Yo pienso que los críticos, al menos los que están poniendo como que lo que andan viendo o otros intereses que no están como en el mainstream en el sentido de, ah, bueno, lo que ahorita está importando en el cine. Hay otras corrientes ahí, entonces está chingón. Digamos, de todos los tiempos, cosas que están pasando ahorita o movies que salieron en los ochentas o setentas. Y que, de hecho, ni siquiera yo creo que sea tanto por el mainstream. A veces nomás es, pues, cada quien tiene como sus gustos o sigue como ciertas cosas que no podemos enterarnos de todo lo que sale por todos lados, ¿no? Entonces, hay movies que de pronto ni siquiera sabías que estaban en Netflix o algo así. No sabía que ya la podía ver ahí o algo así, ¿no? Entonces, si ocupas, como que te las recomiende a alguien. Ándale. Sí, no, me refiero a mainstream como a decir, ah, bueno, si compro revistas como el, digamos, el American Cinematographer o el Siren Sound o cosas así, que es por lo general lo que leo, para ver qué es lo que anda saliendo, o el Filmmaker. Pues salen ciertos tipos de películas, pero, pues, hay otras. Creo que también los críticos o así, pues, los cinéfilos, cada quien se... Ajá, como que se meten en diferentes lugares. Sí. Y digo, ay, güey, esta madre. No sabía, ¿no? Como ahorita, no sé si escuchaste estos que están haciendo el 36 Chambers Cinema. No. Que los de Wu-Tang Clan, el vato de Wu-Tang Clan, están haciendo como live streaming, pero con el comentario del vato de Wu-Tang Clan, de cómo influenció esa película en su vida y la fregada. Órale. Entonces, vi la película de Shaolin contra Wu-Tang y en vivo, ¿no? O sea, eran como 10 dólares. Entonces, un vato que tenía la copia original, le hicieron el transfer y le hicieron la stream y esa copia no está en ningún lado, o sea, así digitalizada y todo. Y el vato explicando cuando la primera vez que vió la movie en Nueva York y estaba morro y por eso le puso Wu-Tang Clan a su banda y luego fue al templo de Wu-Tang en China y entonces, madre, ¿no? Entonces, sí, son como que me refiero a eso, ¿no? Como que, ay, güey, esta onda no sabía, ¿no? No, y de hecho en Netflix, en México, hay varias movies, pusieron un chingo de movies de Kung Fu y he estado viendo algunas y están curadas porque, pues, es como otro tribu y de ahí ves el origen como de un montón de cosas que hasta la fecha seguimos viendo. Ajá, y yo como que estaba viendo esas movies y dije yo, oye, pues, que ese tipo de cine ya no se hace ahorita, sino que ya como que el cine de acción como que ya está muy moldeado a lo que debe de ser. Ajá. En cuestión de forma, pues, y aparte presupuesto, ¿no? Pero informalmente ya está como muy a lo que es y estos pinches muy neta como que se atrevían a otras cosas o a lo mejor el momento, ¿no? De mezclar desmadre y medio. Sí, pues, para mí yo siempre he creído que entre el western y las películas de Kung Fu son como los que asentaron todo lo que conocemos ahora como el cine de acción, desde los conceptos básicos de los buenos contra malos y los héroes y los héroes y villanos y el tipo de edición como frenética y todo ese tipo de cosas. Creo que una combinación de esas dos cosas hasta la fecha, pues, creo que unas movies como las de Avengers o eso no existirían si no hubiera sido hace 30 años o más, ¿no? Que se inventaron. Pues, bueno, es las movies de Kung Fu y los westerns que son más viejos, ¿no? Pero... Sí, incluso estaba viendo la movie del... ¿Cuál era? ¿Por un puñado de dólares más? La dos, pues. Esa es mi favorita de las tres. Ah, pues, esa movie la estaba viendo con un comentario de un historiador, ¿no? Un vato que ha escrito unos libros sobre el Sergio Leone, ¿no? Ajá. Entonces el vato estaba viendo ese comentario. Entonces hay una escena donde el Clint Eastwood se agarra a fregazos con un vato en un bar, así, una cantina. Sí, sí, sí. Entonces el vato dice, no, pues, es que eso viene del Kung Fu, o sea, de las movies de Kung Fu y un poco de artes marciales que ya estaban implementando los westerns. Ah, en ese entonces. Entonces ahí está como que una, pues, intersección. Pero, pues, al fin de cuentas el Sergio Leone con esas películas y ya en la segunda, pues, ya va desarrollando un estilo, pues, más definido. Y que digo, eso es, digo, a lo mejor eso lo puedo relacionar un poco ya para empezar a entrar como de lleno a la entrevista de que tú estás trabajando en algo que de algún modo junta también esas dos cosas, ¿no? Western con Kung Fu y acción. Sí. Entonces, pues, me imagino que también es porque te gustan todos esos géneros, ¿no? Subgéneros. Sí, pues, mira, en realidad es algo muy curioso porque nunca había sido tan fan del Western. Entonces, para mí fue como una exploración. Ajá. Entonces, pues, ya empezó a empezar como a ver, o sea, se me hacía un género súper gringo, pues. Entonces, como que yo no me relacionaba, me relacionaba yo con más películas del Indio Fernández o de Pedro Infante que en realidad unos westerns. Sí. Y fue como mi, pues, ya empecé a ver diferentes tipos de western y también, pues, dentro del género del western, pues, ya hay, hay como que decenas de ramas, ¿no? Entonces, también ahí es como que, bueno, a ver cuáles son los westerns que en realidad a mí me, me llegan, ¿no? Sí. Entonces, así fue, así es como es en el proceso que han dado en estos últimos meses. Eso es lo que se me ha hecho siempre muy curioso a mí también de que usualmente se considera el western como un género americano. ¿No? Pero, pues, si lo pensamos nosotros, digo, tú, Mexicali, yo en Tijuana, pues, siempre hemos estado en el oeste, pues, y hace 100 años, 150 años, pues, este era el oeste y estaba lleno de mexicanos. Por eso en las películas de Clint Eastwood, los malos, había gente, siempre había mexicanos. Entonces, por más gringo que se considere ese género y que luego se lo apropiaron los italianos y todo eso, pues, México siempre ha estado como presente, quieras que no, en ese género, ¿no? Sí, exactamente. El género del oeste y aparte de la frontera, ¿no? Ajá. Sí, sí, ¿qué tal? Eso también, este, ha afectado como en Pandillas Zavajas, Wild Bunch. Simón. Pues, ahí no se cruzan a México y todo eso, ¿no? Y, este, y luego también creo que en, en esta movie de Sergio Leone, la, ajá, la 2 o la 1 también, que hay un personaje mexicano, ¿no? Pues, uno es el, el, no, el Tuco, no, Tuco no, es, que me decía el Guapo, pero el Guapo es la de Tres Amigos, ¿no? No sé si has visto esa también, con Steve Martin y eso. Y ese era el Guapo, ¿no? El Malo, porque era una parodia de, de una de las de Clint Eastwood, pero no me acuerdo cómo se llamaba, si Tuco, creo, que también los de Breaking Bad le agarraron el apodo ahí. Ajá. Sí, pues, entonces, este, sí, exactamente, es como muy también, digamos, relacionado con México y, pues, ahorita en lo que yo me, lo que he estado yo trabajando es en una, escribir una película sobre un evento que hubo en Mexicali, una revuelta campesina. Bueno, hubo, que, un evento que se denomina, denomina el asalto a las tierras. Ajá. Que ocurrió en 1937, pero antes de uso hubo varias revueltas campesinas en contra de una algodonera estadounidense, que era la única que tenía los derechos para sembrar el algodón, en los tiempos de Porfirio Díaz. Sí. Entonces, ellos le rentaban las, las tierras a, a chinos, a árabes, hindús, pero no a mexicanos. Entonces, entonces, este, hubo algunas revueltas y yo ahorita lo que, en lo que ando es una, es una ficción. Sí. En la que, en esos elementos de, de esos tiempos, ¿no? Entonces, pues, es algo, la neta, pues, es algo muy loco. O sea, yo, siendo de Mexicali, todo el tiempo me contaron esa historia, ¿no? Que los, los mexicanos se levantaron en armas y lucharon contra la algodonera. Ajá. Entonces, cuando yo estaba en esta onda de, bueno, escribir este western, empecé a investigar, dije, ¿qué tal se lo junto con este hecho histórico, no? Y me di cuenta que, en realidad, los mexicanos nunca ganaron, pues, perdieron esa, esa batalla. Y, y también habían otras gantes que también siempre perdieron. Entonces, es como que me interesó más todavía. O sea, o sea, estos insurgentes que, pues, bueno, tienen estos ideales de justicia, pero, pues, no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, no saben que, que, pues, a fin de cuentas, pierden la batalla, pero en ese entonces, como ya estaba Lázaro Cárdenas y se estaba alineando con sus políticas de expropiación, aprovechó este evento para, para quitarle la tierra a la algodonera y repartir las erigidas entre los mexicanos. Sí. Y es algo muy extraño, bueno, porque, pues, esto lo vemos, ¿no? O sea, ahorita lo que pasó en Mexicali hace un par de meses con lo de la cervecera Constellation Brands, hicieron una, una consulta, este, ciudadana y, y en dos días, ah, no, pues, no quieren la cervecera en Mexicali. Claro que ya había años, grupos peleando para que la quitaran o que, pues, que no se llevara el agua de Mexicali. Y, bueno, se alinea con las políticas del presidente que entra y aprovecha esa coyuntura para, para hacer algo, ¿no? Pero, bueno, eh, en realidad la, la película que, que estoy planeando es más, eh, en el sentido de, de cuando tú tienes un ideal y qué tanto estás dispuesto a, a arriesgarte para, para que se cumplan, ¿no? Tus ideas o para lograr tus objetivos. Y, por ejemplo, ahí digo, y sin espoilear, obviamente, la trama, me imagino, pero el chiste es que la veamos eventualmente cuando exista. Este, te vas tú como por una aproximación realista de, de la historia o es un poco medio Tarantino el rollo de que puedes hacer lo que quieras con la historia y no pasa nada porque es la versión de Miguel Núñez de la historia, ¿no? De los eventos como sucedieron. Sí, ah, sí, va a ser así. O sea, va a ser una, por eso mismo desde el principio, eh, me planteé hacer una ficción. Ajá. No quería, eh, estar como sujeto a, ah, bueno, es que uno de los, por ejemplo, uno de los revolucionarios, ¿no? En su gente, ay, Poli Torrentería era así, no se miraba así. No, que ese día el vato, en su tal cosa. No, no, yo quería como una, simplemente utilizar los elementos que había porque, pues, estamos contando una historia más, más amplia, más general en, en muchos sentidos. Sí. En ese entonces también estaba la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, entonces había muchos repatriados o más bien deportados mexicanos de Estados Unidos a México. Muchos llegaron ahí a Mexicali, entonces como que, como a mí, la verdad, el contexto de todo esto me interesaba muchísimo más que la misma historia de retratar un hecho histórico. Entonces, sí, también por eso me he enfocado más que en que sea una película de género a más a una película de época. No, y lo triste quizá de todo es que nos damos cuenta que, aunque ha pasado 100 años, no ha cambiado nada. O sea, sigue siendo, sigue existiendo como las protestas, las quejas contra gobernantes, o sea, el, el cuestión de la migración o la discriminación. Eso es como, digo, lo emocionante, pero lo triste al mismo tiempo, ¿no? De que estos temas que tú lo estás situando en un contexto histórico en el Western, pero podrían ser de los 2020 todavía, ¿no? Y eso, pues, está mal, o sea, está interesante, pero también está trágico, ¿no? Sí, o sea, sí, es una tragedia. Al fin de cuentas, el tono que estoy manejando aquí va a ser una comedia negra. Entonces, todos elementos, todos estos elementos se conjuntan, pues, en este universo. Claro que ya me interesa a mí que podamos relacionar nuestra realidad actual con lo que va a ocurrir en la película. Y también, pues, la verdad, si no sé, apenas, te digo, apenas vamos a empezar, ¿no? Entonces, hay, hay todavía muchas cosas que, que están en el aire, pero para lo que estoy empujando, pues, es para, eh, digamos, hacer uso del color. Y, y, pues, va a tener, este, también están los chinos, entonces, también es una parte importante de la historia. Este, este, a lo mejor va a haber algo de artes marciales ahí. Eh, y, este, pues, he estado, digamos, tú sin espobiliar, como dices, pero sí hay, sí hay muchos elementos genéricos del cine que, que voy a estar utilizando. Y, pues, pues, para mí es, eh, eh, pues, se va a hacer un, un, un divertimento, la neta. Eh, va a ser algo, a veces lo pienso yo, muy, muy extremo, eh, en el buen sentido. Pero, pues, también, también de, también de eso se trata, ¿no? Eh, creo que con mi primera película en Levanta Muertos, pues, eh, fue algo que yo sí tenía muchas ganas de hacer. Pero, pero creo que me, a como yo lo veo ya en retrospectiva, me faltó algo de, de ambición en, en términos de que yo podía haber empujado un poquito de las cosas más allá en, en cuestión de, no sé, a lo mejor drama, desarrollo de personaje. Y, pues, aquí creo que me estoy pasando un poquito de ambicioso y, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya, ya veremos el resultado final, eh, hasta dónde podemos llegar. Esa era una de las preguntas que te tenía sobre Levanta, respecto a Levanta Muertos, ¿no? Que fue tu ópera prima, eh, del 2013, me parece, ¿no? Sí. Este, esa, siempre fue esa como la idea de, para tu primer movie, porque yo sé que todos los directores siempre tienen como esta fantasía o el sueño de, ah, esta va a ser mi primer película. Pero muchas veces, pues, haces otra cosa porque, pues, el presupuesto, eh, como dices tú, a lo mejor son ideas muy ambiciosas y lo que podías tener a la mano o lo que podías reunir con el budget que tenías a la mano, pues, eh, construyes una historia que, este, casi con elementos que tiene. Entonces, Levanta Muertos surge porque, sí, ¿cómo dices tú? Si era una idea como sólida que ya tenías desde el, que siempre querías hacer o lo fuiste ajustando a que, bueno, esto es lo que me sale ahorita, eventualmente voy a poder taclear ya géneros más grandes o de época, ¿no? O históricos o cosas así. Sí, pues, eh, la respuesta aquí es que yo sí quería hacer una película así, o sea, siempre fue la idea hacer esa película, pero yo siempre quise hacer una película así de, con los elementos que tengo, de los que puedo reunir, eh, voy haciendo una trama, ¿no? Entonces, digamos que, que películas como Primer, de Shane Carruth o, o incluso la de, la de Pai, de Darren Aronofsky, que también subió ópera prima. Simón. O sea, ellos, eh, reunieron los elementos de, que tenían a la mano y con eso armaron una trama y con eso también, este, fueron ajustando el tipo de, de cine que querían o que podían hacer en ese momento, ¿no? O sea, también algo que, eh, que pienso es de que algo de las óperas primas de muchas de ellas, eh, es que tienen un grado de inocencia y de imperfección y pues también como que dije yo, bueno, pues también eso, eso era parte de mi tirada, ¿no? Pues nos vamos a aventar, claro que vamos a hacer la mejor película que podamos hacer, nada más que, 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 pues sí, tenía que tener algo de, de la inocencia, de, de nunca haber hecho un largometraje y me estoy aventando, me estoy aventando, me estoy aventando a hacerlo y saber que a lo mejor, eh, en mi segunda película o más adelante, muchas decisiones las fuera a tomar de forma diferente, pero es parte de la, digamos, de la, de la magia del, del primer largo. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué tal importante era resaltar? Porque creo que algo que tiene en común tu movie con las movies que veo de muchos tijuanenses, digo, yo lo digo, pues, porque de acá de Tijuana veo muchas películas y de Mexicali creo que nunca haya visto una movie que orgullosamente dijera, ah, soy de Mexicali. He visto películas que han sido filmadas allá, ¿no? Como, creo que la de Game de Fincher había grabado escenas ahí. Ah, sí, bueno. Y recientemente Belseú fue una movie también de terror que se grabó allá, pero una movie que nas, que saliera como de, de un creador de Mexicali, y que, pero que no se quisiera como despegar, al contrario, vamos a resaltar lo que es Mexicali, el calor, el escenario un poco semi-western también. Para ti, ¿qué tan importante era como este casi, pues, no sé, le llama patriotismo, porque, pues, es la patria, es todo, ¿no? Pero como el centrarlo en una ciudad o que se sintiera o que se filtrara a través de la pantalla la ciudad, tu ciudad y la ciudad donde filmaste la película. Pues, para mí eso, la verdad, ha sido, desde el principio fue fundamental. Total. Algo muy curioso porque, pues, uno se pone como a reflexionar, ¿no? Y, y dices, bueno, pues, es que Woody Allen vive en Nueva York y Pete Anderson, pues, el del Valle de San Fernando y, pues, allá se hizo sus movies. Y, pues, dices, bueno, pues, yo soy nací Mexicali, o sea, claro que aquí lo que, lo que conscientemente quiso hacer en Levantamotos fue que, que no se tratara, que no se centraran la migración. Ni en el narco, pues, que son por lo general los temas que se, que, en los, que se desarrollan en las películas que suceden en la frontera. Sino que dije, bueno, lo voy a hacer desde el punto de vista de que alguien que vive allí y que estos temas están como alrededor, pero no es la vía central de la gente. Ajá. Este, y, y si no, para mí era, era fundamental ser así súper, súper, súper regional, lo, lo más que me pudiera, a pegar, por eso está el calor y las caguamas. Que eso acá también nos identificamos, ¿no? Que es la, la ventaja de que digo, ah, mira, es Mexicali, pero todo eso acá está. Sí, exacto, exacto. Y, 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 y ya, y digamos que en eso del todo el norte de México, ¿no? Sí, de hecho. Es, 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 para mí eso ha sido fundamental, eh, también es como una casualidad, pero ya en otro sentido que todo lo que me estoy enfocando ahorita para, para ser en hombrecito, que se, así se va a llamar en próxima película, es también todo así súper apegado a Mexicali. Y, y, pues, espero que por ahí se siguen, si, si, si siguen caminando otros proyectos, tengo incluso otra historia para hacer así, todavía más, todavía más Cachanilla, que levanta muertos allá al extremo, pero, pero no sé, es como, pues es lo que, no solamente es como lo que uno conoce, pero creo que, creo que a mí me gustan mucho las particularidades en el cine. Ajá. Y, y aparte que, que, pues, no sé, siempre he tenido como una, un amor hacia lo local, o sea, bien raro, pero, pues, bueno, yo tengo mis listas de, mis bandas favoritas de Mexicali. Sí, sí. Eh, cuando vivía allá, este, mis, iba a las luchas, eh, en las arenas, pues, ver a los luchadores locales y los seguía y así, ¿no? ¿Ya no vives en Mexicali? No, ahorita estoy en Riverside. Ok. Tengo rato viviendo acá en Riverside, pero, pero, pues, voy y vengo. Sí. Este, pero, te digo, yo no sé, como que he tenido algo así como por lo local, pues, o sea, yo seguía a los luchadores de allá y, y a la Arena Coliseo, a la Arena Nacionalista, de repente también había otra arena que se llama Arena Mexicali, pues, yo iba nomás, sí, aficionado a grabar y, es, es algo, no sé, como que, se te da sentido de pertenencia. Claro. No sé, algo, algo, hay algo ahí. No, y está suave cuando lo hacen, por ejemplo, ciudades de las que no hay como un imaginario fílmico muy grande, por ejemplo, como dices tú, Tijuana, yo la he visto, o sea, es como, cada vez que veo una movie que va a ser ambientada en Tijuana, este, como que digo, ah, ya me estoy preparando que voy a ver algo de, de migración, de prostitución, violencia, o sea, siempre es, incluso Netflix ya empezó a producir cosas sobre Tijuana y es lo mismo, los clichés, periodismo, las notas rojas, incluso la serie, incluso la serie esa que sacaron de Tijuana, no me gustó porque, otra vez es, es lo único que podemos exportar de esa ciudad, ¿no? Entonces, me gusta cuando hay gente que quiere contar otras cosas, pero de algún modo, pues, Tijuana ya tiene como su imagen internacional y nunca la vamos a poder borrar al parecer, ¿no? Pero cuando vemos movies hechas en otras ciudades que a lo mejor no han sido tan explotadas en el cine, pues a mí me emociona y creo que Mexicali es una de ellas, a pesar de que, digo, está tan cerca, pero en el cine, el cine como un eje central, pues, es muy rara, ves, que la veamos y no es que, no sé, antes de tu movie cuál haya sido la última película que todos hayan desarrollado ahí, si es que existió una, a lo mejor fuiste la primera, ¿no? Entonces, no sé, digo, no sé, a lo mejor tú sabes más sobre eso o no, o... Creo que había algunos intentos de hacer largos, pero no sé si alguna vez se distribuyeron, creo que a lo mejor algunos sí se grabaron, pero no, al fin de cuentas, no salieron como, no se distribuyeron, no sé si se terminaron, y, pues, la verdad, mi, mi, mi esperanza era que, bueno, se los levantan muertos y que otros cineastros ahí de Mexicali también sean sus películas, ¿no? O sea, hay muchos egresados de la, de la carrera de medios audiovisuales, y dije, ah, bueno, pues, está chilo, o sea, ellos están haciendo sus cortos, también tienen sus peculiaridades regionales, pero, pues, también es, sé que algunos ya han escrito algunos, he escrito algunos largometrajes, más no se han producido, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, ahorita, por ejemplo, la película que vamos a hacer, Hombrecito, pues, como es una película de época, aumentada en otro tiempo, no es algo que yo pueda como agarrar la cámara e irme a grabar ya, así como algo similar a Levanta Muertos. Sí. Entonces, pues, ha seguido como, es como el proceso, ¿no? De, bueno, aplicar los fondos de, de Eficine, estar aquí en talleres de guión y de dirección en Los Ángeles, y también para ver si conseguimos financiamiento, o sea, es como que ha sido como un proceso más, eh, convencional. Sí. Y, pues, sí, lo hemos logrado. No, pues, yo no recuerdo si fue el año pasado o hace dos años, digo, luego el tiempo pasa de volada, de que yo vi una publicación de Eficine, ¿no? De Eficine, de que Hombrecito era una de las películas que iban a ser apoyadas. No sé si comenzó ya ese proceso o cómo funciona ese proceso, si desde que te lo aprueban entras en producción o hay como otro filtro intermedio que, que no conocemos, por ejemplo, los que no estamos en ese área de producción de cine. Sí, mira, ah, bueno, bueno, te voy a explicar. Eh, Fidecine, eh, 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 alguno de las, de los objetivos que tienes es funcionar como un dinero semilla. Entonces, por ejemplo, tú, por ejemplo, tú puedes decir, ah, bueno, mi, mi presupuesto es de 20 millones de pesos, por decir algo, pero no tenemos nada, o tenemos poquito, o, con lo que tenemos, y si no da el Fidecine, luego, y con este ya, 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 pues ya completo la mitad de mi presupuesto casi, y entonces, vas y aplicas a otros fondos, o tocas otras puertas para completar el, el presupuesto. Claro. Entonces, en eso es lo que, en lo que hemos estado estando, en lo que hemos estado trabajando este último año, o sea, nos aplicaron hace, nos aprobaron, perdón, hace casi un año, y luego te dan ellos un año para juntar toda la feria, ¿no? Entonces, eh, en eso, en eso en realidad es de lo que nos hemos estado moviendo este, este último año, ¿no? Entonces, estamos cerca de lograr, de lograrlo, y ahorita, como la fecha límite para meter todos los documentos de consolidación del presupuesto es a finales de julio. Claro. Entonces, ahorita, eh, yo y otros camaradas andan en friega, pues, acomplicando todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, este rollo de la cuarentena y todo, ¿afectó un poco ese proceso? ¿Te extendieron algún deadline o algo así por, que, pues, todo se detuvo en estos momentos, ¿no? Incluso, también como parte de esta pregunta sería esta nota que estuvo hace una semana sobre la posible desaparición del Fidecine, ¿cómo la recibiste o pudo haber afectado tu proceso también o eso no, porque como ya fue de años pasados? Sí, pues, mira, sí afectó la cuarentena, porque nosotros se llamamos a aplicar al Fidecine, a otro fondo, pero al fin de cuentas, las empresas que estaban con nosotros como para apoyar ese tipo de fondos, se descaron para atrás del último minuto, porque llegó la cuarentena y simplemente no podían operar, ya estaban operando como en términos de, ah, es que tenemos que apoyar a estos, a otros departamentos, ¿no? O sea, no se podían entretener con nosotros, que era casi como entre favor y simplemente pagar impuestos por medio de una producción de una película. Entonces, eso se vio afectado y, pero pues no te extienden ningún deadline, ¿no? O sea, eso es, hasta tal fecha y ya, o sea, yo tengo que entregar un reporte mensual y, pues bueno, tuve que decir lo que pasó, o sea, bueno, hasta tal mes tenemos otras empresas y, pues bueno, esto pasó, ¿no? O sea, pero pues ahorita todos lo hemos estado haciendo virtualmente, o sea, por Zoom, por teléfono, por correo, todos los hemos movido en ese aspecto y, pues, y, pues, sinceramente estoy ya, bueno, aparte de que, bueno, tenemos que meter estos documentos ya, es el punto en que cómo va a ser la producción de la película, ¿no? O sea, eso es una cosa muy, muy delicada que, que para mí es como que, bueno, te tienes que cambiar el chip, que la idea de la película que querías hacer, gritando y así, o moviéndote y todo el mundo un poco más, este, libre, no se puede hacer en ese, en la nueva normalidad porque, pues, probablemente vamos a tener este cubrebocas en el set y, y todos lo vamos a estar sanitizando y los actores, pues, por lo general sí están alejados del crew y así, ¿no? Pues cada quien está haciendo su trabajo, pero, pues, ahorita es como que tiene, va a tener que ser más riguroso, ¿no? Y, y quién va a transportar a los actores para llegar a tal punto, dónde se van a quedar, porque, pues, no pueden tener un contacto con, con demasiadas personas. Claro. Incluso yo estoy pensando algo que voy a tener que hablar con, con los productores y el asistente director y todo eso es, bueno, a lo mejor hacer las escenas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hacer las escenas con menos actores, o sea, dos, tres actores, primero, en la primera parte del rodaje y las escenas que son con extras y un montón de gente, pues, ya como dejarlas al final. O sea, no sé, es como que los hermanos tenemos que proteger para todos estar, este, pues, saludables. O sea, la verdad, sí, sí es un poco, está raro, o sea, es como decir, ah, bueno, estoy como emocionado por hacer una película, pero estoy igualmente preocupado porque, porque no nos vayamos a enfermar, ¿no? O sea, sacanijo. Pero, por ejemplo, digo, y no quiero, este, o sea, yo asumiría que por el proceso en el que te encuentras y la movie empieza a rodar, no sería este año, sería el próximo, ¿no? Yo estoy asumiendo. Ok, te voy a decir, lo que pasa es de que, mira, en la película, como te estaba comentando, que se trata sobre revueltas campesinas, es fundamental el cultivo de algodón, porque era lo que estaba... Entonces, por temporada ocupas que esté... Entonces, la temporada de pizca del algodón, o sea, ya está como a finales de año, noviembre, diciembre, y nosotros estamos, tenemos que conseguir un permiso o algo para que nos dejen, digamos, si nos dejan dejar la, las, la parcela, que tenemos ahorita ya una parcela en la que estamos trabajando, donde vamos a filmar, y, y, digamos, rodar en enero, febrero, por ahí. Ok. O sea, porque si no, nos tendríamos que esperar hasta los finales del otro año. Sí, tú no quieres, ¿no? Me imagino que ya la desesperación de... Porque incluso, pues, han sido siete años, ¿no? Desde Levanta Muertos, quieras que no, si el chip de director tiene que estar activo, si no... Sí, exactamente, o sea, ha pasado muchísimo tiempo, y, pues, también uno no sabe lo que va a pasar. Sí, sí, y tienes que aprovechar ahorita, si no... Tenemos este dinero ahorita, tenemos estos fondos, tenemos muchas cosas alineadas a favor en Mexicali para hacer la película, o sea, es algo muy extraño que en estos últimos meses, o este último año, muchas cosas se han estado alineando para hacerla, ¿no? Pasó lo del COVID, y, pues, bueno, o sea, ¿cómo lo podemos hacer con esta contingencia? Y, pues, ¿dónde vamos a aventar así? O sea, viendo cómo lo podemos solucionar. O sea, pues, sí, el escenario más catastrófico que, bueno, para esta película, o sea, pensando que sí se va a hacer, es, este, pues, firmarla un año y medio de ahorita, ¿no? O sea, espero que no, yo no quiero... No, sí, me imagino, y yo digo, me imagino y estoy de acuerdo en todo lo que planteas, ¿no? De que hay que aventarse ahorita porque no sabemos, pero como yo estaba pensando, digo, no, si todavía falta como un año, pues, a lo mejor todas estas restricciones ya no son como tan necesarias ahorita. Sí creo que hay como un pánico general donde todo el mundo está pensando en la protección y la contingencia y esto, pero estoy creyendo, o sea, también siendo optimista de que dentro de un año esto va a quedar nomás como un evento que sucedió en la historia. No vamos a tener que estar toda la vida preocupados, sino ya, pues, va a ser Mad Max, literal, ¿no? O sea, ya, o sea, que otras enfermedades entonces van a empezar a expandirse por todo el mundo, ¿no? Sí, güey, no había pensado en eso. Este, pues sí, o sea, ahorita, a cómo están las cosas, y te digo, ahorita estamos sembrando en Mexicali algodón. Uno de los personas que están encargados del Departamento de Arte da la gran casualidad que es del Valle de Mexicali, su familia tiene una parcela y estamos ahí sembrando para poderlo usar como set principal. Sí. Y, o sea, ya hemos hecho scouting desde hace como casi un año, va para el año que hicimos scouting de esa locación. Funcionó y, pues, ya ahorita en, hace un par de meses comenzamos a sembrar ahí. Sí. Y a regar y todo eso. La ventaja es que una vez que terminen de filmar pueden abrir un negocio de algodón, ¿no? De exportación de telas o algo así. Digo, si ya están dedicándole todo a plantarlos, a plantarlo, pues no sé. Ya de una vez, dedíquense a eso también. Si no se hace la movie este año, pues al menos vendemos algodón, o sea, la inversión la recuperamos, ¿no? Ahí está, ahí sacas para el budget, ¿no? Este, y lo mejor, bueno, vamos a regresar a lo mejor un poquito a un flashback al pasado, porque uno de los detalles más interesantes que descubrí, digo, porque pues googleé tu nombre en internet, no te preocupes, no salió nada inapropiado, pero es de que estudiaste un seminario impartido por Werner Herzog, ¿no? Algo así tengo entendido. Sí. Entonces, tengo curiosidad de una, porque pues soy fan de sus movies. En general, ¿qué aprendizajes tú crees que de ese seminario o esa masterclass, tú crees que te han servido, te beneficiaron tanto para Levanta Muertos, o para tu carrera, pues en general, ¿no? Pues para Levanta Muertos, todo, ¿no? O sea, yo salí de ese seminario genuinamente motivado. También me gustaban las películas de Herzog, aquí tengo el postre de Strosser. De hecho, incluso en los créditos, digo, nomás para mencionarlo, volví a ver Levanta Muertos el fin de semana, porque no la había visto desde hace años, y en los créditos vi que también agradeces a Herzog y a su, ¿cómo se llama? Por ahí ya no tengo nombre. Rock Films. Ándale, esa. Entonces. Sí, o sea, mira, por hacerte algunos, un resumen ahí de lo que aprendí con el Werner Herzog, que éramos 60 personas, estudiantes, lo que sea, ahí en el seminario de él, de todas partes del mundo, en ese entonces vinieron de Sudáfrica, Noruega, bla, bla, bla. ¿Y otros mexicanos? Un mexicano más, aparte de yo, Ernesto Anaya, que venía de la Ciudad de México, y lo tuvimos en el seminario en New Jersey. Y algo muy curioso era de que teníamos que mandar un corto de cinco minutos y una biografía, creo que de diez, diez enunciados máximo y ya. Era lo que te pedían. Y lo curioso fue que cuando llegamos al seminario, el Werner Herzog se fue con cada uno de nosotros a decirnos qué le había gustado de nuestro corto, ¿no? Oral. Algo así súper raro. O sea, porque lo que pasa es, no es que tuviera notas y así. ¿Cómo te llamas? O sea, así, oh, Miguel, ah, sí, mira tu corto que hiciste en el desierto y la fregada. Y yo, ay, güey, qué curaja este vato. O sea, con todo, ¿no? O sea, lo tenía en la cabeza. Entonces, como que ya te empiezas a dar cuenta del tipo de persona que es, ¿no? O sea, tú pensarías, bueno, a lo mejor son cosas banales, pero pues como lo hemos visto, o a lo mejor tenemos de otras personas, ¿no? De que, ah, Werner Herzog nunca estuvo ni un minuto tarde, ¿no? En su clase, acá era, creo que empezaba a las 9 de la mañana o una cosa así. A las 8.55 el vato ya estaba ahí esperando para empezar, ¿no? O sea, no es como que la leyenda Werner Herzog y tienen que desarrollarse en semi para nada. Y también cualquier persona podía, a cualquier punto, levantar la mano o hacer cualquier pregunta. O sea, algo súper extremo. Hasta por decirte a alguna persona, hey, ¿alguna vez pensaste en retirarte o que no le ibas a hacer? Y el vato dijo, no, sí, una vez estaba bien deprimido. Me dice, ¿por qué? Porque me mandaban mis películas a festivales y hubo una época que ningún festival la quería. Y me la regresaban y ya es que cayó en depresión y fue una crítica alemana. Que él dijo, no, tú tienes que volver a hacer películas y todo esto. Y que el vato, sí, lo levantó. O sea, como cosas así que uno no creería, ¿no? Como uno siempre lo ve así como que guerrillero el vato y que nadie lo va a derrotar. Pero pues, era lo bueno de ese seminario. De que cualquier pregunta, ¿no? O sea, también, o sea, nos decía, bueno, la forma de filmar de él, ¿no? Que silencio en el set y todos muy concentrados. Sin celular, ¿no? Por ahí escuché también. Sí, no radios, no celulares. El vato hace la claqueta en todos sus movies. Eso yo lo intenté hacer en el batamuerto, pero no me salió. Pero pues, Dios, que ya no soy Warner Hersch, ¿cómo es? Sí. Porque pues uno tiene que estar súper concentrado en muchas cosas. Y todavía la claqueta ya me sacaba de onda. Pero la verdad, muchas cosas los implementé y creo que también, y quiero pensar que cada uno de los que estuvimos ahí, pues, saca uno lo que, se queda con uno lo que le sirve, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí algo que me, que la verdad lo tengo presente es que el vato dijo, no, pues tienes que ver la humanidad en las personas, tu crew, antes que el ser profesional, ¿no? Es darte las de acá, güey. No, sino que, bueno, ¿quién eres como persona? Y en base a eso, pues, tratar bien a todo el mundo. También, este, ser un líder, ser un peligro, pues, vas tú primero. Este, por ejemplo, en esa escena del basurero en Levantamuertos, pues, donde se encuentran ahí el feto. Sí, sí, sí. Pues, obviamente, pues, sí, pues, por ponerte un ejemplo, no, o sea, pues, sí, yo era el primero que tenía que estar ahí, en donde íbamos a llegar a grabar, en esas partes. O sea, ser líder en ese sentido y, pues, este, también, también este, de las películas que me gustan de Warner Herzog, son algunas de las películas, de esas películas que en realidad no tienen como explicación ciertas cosas, sino hay cosas que pasan y ya, y ya uno se queda con, con eso. Como, por ejemplo, en Levantamuertos que, que el homie se estaba comiendo una rata, una onda así. Pues, lo del puerco también, ¿no? Yo estaba viendo tu movie y entendí, dije, no sé si el puerco es, no más porque había uno disponible o hay un, sí, hay algo simbólico que debo estar leyendo. Al final terminas, pues, con todos los puercos, digo, ¿qué nos está queriendo decir? Que nosotros, la humanidad, es un, es un grupo de puercos, ¿no? No sé, porque la movie creo que tiene momentos donde la puedes leer como algo, quizá un poco más, este, profundo, subconsciente, pero hay otros momentos donde digo, no, pues, no más es una aventura de un, este, de un, bueno, de un Levantamuertos, ¿no? De alguien que trabaja en la, en la CEMEFO. Sí, o sea, sinceramente era eso, o sea, yo dije, bueno, yo de estudiante había hecho ahí un cortito con, con una tortuga, y dije, bueno, bueno, para mi primera movie, lo mismo, o sea, me quería preguntar, ah, bueno, un personaje que hizo un animal, ah, no sé cómo salió lo del puerco, pero llegué a lo del puerco mientras estaba escribiendo, y, y ya, pues, me fui con eso hasta la historia, hasta donde me llevó la historia, ¿no? O sea, y sí investigué de que cómo cuidar un puerco, y tenía mi librito, compré de eso. Lo que yo no me acordaba, este, era la escena de cuando creen que estaba muerto, y luego lo llevan al veterinario. Yo no sé, ese puerquito actor, o se murió y le hicieron carnitas, y luego agarraron otro, o, digo, no quiero aquí que te echarte a peta encima, pero, este, me intriga cómo filmaron esa escena, pues, porque, pues, el puerquito dije, ah, pues, se murió, ¿no? Ya, ni modo. Pero luego, cuando iban al veterinario, dije, ah, no, sí, estaba vivo. Entonces, ¿cómo hicieron para que no se moviera, ni parpadeara? A menos que sea otro, digo, pero, pues, yo no, digo, yo no creo en esas cosas de protección a mi animal, así que yo no me agüito, sí. No, hicimos casting al puerco que le decíamos acá, cuéstate cuando diga acción, y cuando diga corte, ya te levantas acá. No, 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 este, en realidad, eh, no, eh, teníamos a dos veterinarios ahí. Ajá. El director del, del hospital veterinario de la UABC, y un asistente de él, eran, son los que lo cedaron, pero sí era algo acá súper prono, o sea, le estaban tomando el pulso, y, y le dieron la dosis que era, y así, nos dijeron, bueno, tiene 20 minutos para hacer esta escena, esas escenas, y las escenas que hicimos en ese tiempo, fíjate, en ese espacio de tiempo fue, cuando, sí, que lo, que está muerto supuestamente, se está muriendo, lo mete a la regadera y eso, y luego la escena cuando el vato se despierta y está dormido con el coche, después de que, después de que se echó una chévere. Ah, pues esa escena la hicimos, creo que fue, no me acuerdo si fue antes o después, creo que, incluso a lo mejor esa fue antes porque no queríamos que se mojara el actor, no me acuerdo, porque se iba a mojar en la regadera. Sí. Entonces, en ese espacio en que se durmió el coche, nomás cambiamos la iluminación a la que aparecía mañana, y que apareciera tarde, y teníamos 20 minutos para hacer esa onda, de volada, y ya, y ya fue así, y sí, el coche se despertó ya como si nada, y, y el, y cuando fuimos al veterinario, era ahí en el hospital veterinario de la UABC, y ellos le suministraron una dosis, pues más leve, ¿no? Y ahí. Y ya, ya fue eso. Y, por ejemplo, la idea de, o sea, de SEMEFO, como qué requirió, o qué investigación requirió de parte tuya o de ustedes, los que trabajaban en el crew, como para ver cómo funciona, o no sé si tú ya tenías experiencia, o conocías a alguien que trabajaba ahí, y de algún modo tenías como, ah, así es como funciona, y me llama la idea, por ejemplo, me recordó como, no en estilo, obviamente, pero la película de Scorsese, la de Bringing Out the Dead, ¿no? Como esta idea de lidiar con alguien, que su trabajo, pues, es trabajar con muertos, ¿no? Y que, pero que eso requiere, imagino yo, una investigación, pues, para mínimo, no tanto la veracidad, pero, pues, para ver cómo se lidia con eso día con día, ¿no? Sí, por ejemplo, yo escribí primero una versión del guión, ¿no? Donde no había hecho una investigación, simplemente había unos temas que me interesaban, tomando de punto de partida Mexicali, dijo, bueno, los marzos por golpes de calor, ¿qué tal una persona que lida con eso? Para nosotros, no nada más lo vemos como cifras, pero cómo sería, este, alguien que le toque ir a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo escribí la primera versión, y ya que tenía mi primer borrador, fui a entrevistar a los del CEMEFO. Entonces, tuve oportunidad de entrevistar a varios de los trabajadores, y luego, más adelante, todavía uno de ellos, como que les gustó la idea que traía, y me dijo, no, ¿sabes qué? Tú caes otro día y platicamos todavía más largo y tendido, ¿no? Y a veces lo grabé con voz, fue como, me gustaría encontrar esa entrevista. ¿No te dieron un paseo por cuerpos y todo el rollo? ¿No viste nada? No, lo curioso es de que, no sé ahorita, pero en ese entonces, tenían separados los que recogían los muertos, de los que hacían las autopsias. Ok. Eran dos edificios, uno enfrente del otro. Entonces, incluso en Mexicali, velatorios DIF se llaman. Sí. Ellos son los que van y recogen los muertos, ellos no tienen nada que ver con autopsias. Y era muy curada porque, literalmente, él levanta muertos, ¿no? Es un vato que fue a pedir jale, primero empezó como barrendero, y luego, eh, pues, ahí ocupamos a alguien que vaya a recoger los cuerpos. Ajá, y el vato, ah, bueno, Simón, o sea, yo voy, ¿no? Entonces, él estaba muy curada porque esta joven, esa persona, pues ya me empezó a contar sus anécdotas del trabajo, y yo, la verdad, estaba como que muy interesado en eso, ¿no? De que el vato me dice, no, es que yo me voy, me regreso en el camión a la casa y vuelvo muerto y la gente se me queda viendo y me dice de cosas, ¿no? Entonces, como cosas así. Y lo fuiste agregando, ¿no? Porque eso, se ve lo de la tienda, pues, cuando llega y todos los jóvenes que están ahí empiezan a burlar que el olor y no sé qué. Ajá, exactamente. Y luego también lo del chapsu con arroz, así le dicen el Ministerio Público, y no sé qué, el vato me lo contó. Sí, es que pierde sensibilidad, o sea, a mí se me hace como muy difícil, yo obviamente nunca he estado en la presencia de ese tipo de trabajos, pero yo pensaría, alguien que está lidiando todo el tiempo con muertos, pues, alguna sensibilidad tienes que perder, ¿no? Y lo puedes como hacer comparaciones con comida, aquel ceviche y chapsu, y dices, bueno, pues, es que, ¿qué más haces, no? No, incluso hasta cosas más, no sé si más extremas, pero más allá de que ya no lo pude adaptar a la película, pero el vato me decía, no, yo llego bien cansado al trabajo, y me tiro al piso, y luego me despierto, y mis niños me tienen llenos de crema y con vendas, como si me estuvieran embalsamando. Chale. Ajá, entonces, pues, dices tú, bueno, así como que cualquier niño que vea a su papá en el trabajo y quiere quitarlo con lo que trabaja, y, pero pues sí, así, 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 así sucede, ¿no? Pero sí, la verdad fue, fue enriquecedor entrevistar a las personas que, que se dedican a esto, luego le pasé ese audio al, al protagonista, y luego todavía el protagonista fue y se, y se entrevistó con el vato del, del CEMEFO. Ah, y eso del álbum de los recortes, ya es que al principio sabe un vato que tiene los recortes. Sí, sí, sí. No explico mucho, pero lo que pasa es que este vato tenía recortes de periódico. De todos los que. Pero de donde él salía, como si él salía en el periódico, pero de espaldas o así. Sí. Entonces él, él, él como tenía su foldercito con todo eso, ¿no? Entonces, pues así como que todo se lo fui agregando y dije, no manches. Entonces, el, 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 el actor, Daniel Galo, cuando fue a entrevistarse con, con el Levanta Muertos, verdadero. Sí. Pues vio como la forma con Sepiná hacia atrás y todo eso y, y ya como que empezó a, pues, imitar un poco, ¿no? Como se, como sería alguien, Levanta Muertos, alguien de Mexicali, ¿no? Y, por ejemplo, fue, fue intencional. Es que hace rato que te preguntaba lo de Herzog, como que otra cosa que más o menos interpreté es como que dijiste, va a ser mi primer movie, pero va a ser una movie como temeraria, pues, ¿no? O sea, de cuál trabajar con un animal, voy a lidiar el tema de la muerte. Aparte, pues tiene escenas de sexo, ¿no? Entonces, y que se muestra más de lo que verías en una película, como una ópera prima, como así de, hecha como casi con compas, cosas así. De que muchas veces por ciertas restricciones o porque como es gente que te está haciendo el paro casi, casi, pues, no se atreven poco a muchas cosas. Pero dije, esta movie está suave porque no parece como una ópera prima, sino por, por el tipo de tópicos que tacleas, ¿no? Entonces, dijo, lo mejor algo de ese aprendizaje de, pues, ser arriesgado con mi primera película y la presento y va a tener violencia y muertes y ese tipo de temas. Me intriga saber cómo, bueno, adelante. No, no, sí, o sea, yo creo que también era ahorita el signo de los tiempos. O sea, siendo que se estrenó en 2013, creo que ahorita, a 2020, también creo que en términos de la corrección política y de lo que pensamos las cosas antes de plasmarlas en una pantalla, ha cambiado. Creo que, pues, bueno, también era más joven en ese entonces, ¿no? Claro que eso no lo disculpa, pero creo que, pero creo que es más como el signo de los tiempos, ¿no? Porque, porque a mí me, esta parte de, de, de una, unos jóvenes que se conocen en un bar, van, terminan en un motel y ella le dice que le pegue porque le gusta el sábamosoquismo y el vato no quiere y luego se despierta y está, cree que está muerta y esto. Esto los, eh, es adaptado de, de una obra de teatro de Ángel González, ¿no? Entonces, eh, siempre, o sea, lo yo la leí, yo la, esa obra la leí como en el 2005, por ahí, 2006, y, y siempre me interesó esa parte de la obra como para adaptarla en un corto o algo. Cuando estaba escribiendo Levanta Muertos, cuando saltó, ah, bueno, eso se puede adaptar aquí. Y, y creo que ya ahorita a lo mejor la pensaría dos veces para adoptar algo con, como, con ese estilo, ¿no? O sea, pero creo que es como un signo de los tiempos. O sea, no quiere decir que no lo hiciera, pero, pero bueno, incluso quiero decirte, ¿no? En ese entonces como que me interesaba mucho el, no, no, no tanto la violencia por la violencia, sino el punto de vista de la mujer en ese, en esa relación. Fue por eso que también lo seguí, ¿no? No, no es como que el vato nomás. Luego el vato como que sí la quiere conquistar, pero, pues, al fin de cuentas, pues, son las, son los fetiches de, de ella, ¿no? Sí. No, y que yo se encuentro problemático eso de qué tanto, como esta idea de lo, como dices tú, de los tiempos, del limit, que el arte se deba limitar por ciertas, como, ideologías, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay un director que me gusta mucho, no sé si has visto sus películas, es ese Craig Saller, el que hizo Bone Tomahawk, este, hizo recientemente una con Mel Gibson y Vince Vaughn, la de Arrastrado Sobre Concreto, donde sus personajes, pues, sí son súper misóginos y violencia y cosas así, pero el director dice, ¿no? Y cosas de, bueno, una cosa son los personajes, otra cosa es la historia y la posibilidad de que puedan explorarse estas historias en el cine, pues, debe valerse todavía, ¿no? Eso no significa que yo, que alguien del crew o que la gente no piense en otras cosas, sino porque le estás poniendo como un freno al, pues, al arte, ¿no? A la posibilidad de explorar, o sea, tampoco, a mí, a veces ya hablando por mí, a mí no me gustaría ver, pues, películas censuradas o limitadas o muy puritanos, creo que me da miedo mucho de pronto eso, ¿no? Que el retorno del puritanismo y lo veo mucho en las películas mainstream, ahorita que hablábamos antes de la entrevista de, cuando veo movies como las de Star Wars o Avengers o cosas así, de que ni siquiera ves gente dándose un beso o tocándose las manos, porque ya los líderes, los protagonistas de películas ya no pueden tener intereses amorosos porque es problemático, ¿no? cuando antes, pues, era parte de, ¿no? Entonces, no sé, para mí es un poco preocupante, pues. Sí, o sea, mira, yo creo que sí lo es, por ejemplo, pero mira, todo tiene como una perspectiva, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta las películas de Tarantino, sobre todo la de, por ejemplo, Hateful Eight. Y que también es criticado por eso, ¿eh? Mucho, pero pues, una cosa es la movie. Pero mira, desde el principio de la carrera de Quentin Tarantino, pues, lo han criticado por la violencia, ¿no? Solamente que, por ejemplo, en Hateful Eight, pues, él hace como una crítica al racismo y también en Django, ¿no? Pero creo que la forma como él la está utilizando, o sea, no se está limitando, pero al mismo tiempo creo que lo está haciendo muy conscientemente de lo que está haciendo. O sea, no nada más es no limitarme porque no me quiero limitar. Es también como cuando en algunas películas no muestran la violencia, pero la, pero simplemente la hacen como que te la imagines en la cabeza, que también tiene un poder, pues, en términos de cómo montas una película y cómo la diriges y las sensaciones que le quieres despertar al, al, al espectador. Pero yo pensaría que, mira, yo, yo pienso que no está bien tener una conciencia, pero también es, es como decir, bueno, esto lo quiero hacer conscientemente de lo que quiero provocar en este momento, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez no más para mencionar a Tantino, ¿no? En la, en la de Juan Zapona también Hollywood. O sea, la parte realmente violenta, gore, lo vemos los últimos diez minutos de la película, si estoy en lo correcto. Sí. Y, y pues bueno, ¿no? Y sabemos que el vato, pues, estuvo conteniendo, 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 y ya súper justificó que estos vatos son unos malditos los que quieren matar a... Ajá, los malditos, o sea, y pues bueno, o sea, les vamos a dar una, una, una cucharada de su propio chocolate, ¿no? O sea, pero el vato lo hace súper, súper consciente, ¿no? O sea, creo que, que también se vale. Yo te digo, yo me acuerdo que no me lo tomé para nada a la ligera, ¿no? Como que se estaba consciente de que, bueno, voy a poner que están golpeando a una, a una mujer, pero también voy a poner de que ella, eh, es parte de su, de sus, eh, fijaciones sexuales. Sí. Y eso, pues, también es válido, ahora vas a decir que no existe eso, pues no, o sea, y. Sí, justo eso era lo que iba a decir, o sea, como, también digo, cayendo otra vez en, en clichés o en convenciones, pero pues, ahorita hablábamos hace rato de que, no, nuestra perspectiva es como de norteños y de personas, pues, del norte y de la frontera, pues son actitudes, o sea, no es como que no existe eso también, la violencia, y creo que la movie, ya ves, ya hace rato que hablaba de lecturas, que a lo mejor están o no están, hay, hay un gran momento de la película donde yo estaba pensando, bueno, a lo mejor sí se murió y el único, porque el único que la ve es el protagonista, nunca la vemos hasta ya muy cerca del final con otra persona, pero por un gran chunk de la movie, el único que la ve o el que interactúa con ella, pues, es el protagonista y siempre está contando historias como de su hermano muerto, esto y lo otro, y creo que hay como una lectura también de que, bueno, lo mejor, sí está muerta y él, como todos los días lidia con muertos, pues, es una más de los muertos que le hablan, ¿no? Tipo como el sexto sentido, no tan así, pero esta idea de que ya tiene como un acceso extra, o el peso como de los muertos ya le está hartando, porque realmente sí lo manejas en la movie, conforme avanza la película, se ve como ese pesar de, de que todas estas cosas ya le están como alcanzando, pues, ¿no? Y por eso luego se emociona cuando ve a uno vivo y la paloma y todas las simbologías, te digo, a lo mejor están ahí o a lo mejor yo las leí nomás porque las estaba leyendo, pero, digo, ocupabas contar toda esta historia previa para poder llegar a ese punto y que de algún modo habla de esa idea de que, pues, toda la violencia hacia las mujeres es algo que debe preocuparnos y debemos cargar con ello hasta el presente y actuar para evitarlo, pues, ¿no? Entonces, digo, eso a mí se me hacen mensajes poderosos también y no quedarnos con lo superficial de lo que ves nomás en la pantalla, ¿no? Sí, o sea, a mí, pues, mira, en términos de la paloma y la simbologías, pues, sí estaba ahí, ¿no? En términos del personaje de Rosa y que al último, pues, lo manda a volar para que se consiga otro vato y así. Yo creo que, mira, yo creo que en ese sentido, pues, era el darle poder a la mujer, ¿no? Decir a Sasuke, pues, yo también decido con quién quiero estar. Si tú, la neta, no cumples mis expectativas, pues, te mando a volar y ya, o sea, aunque seas un vato que buena onda, ¿no? Y, pero yo creo que, que yo creo que siempre me preocupé por eso, por el sentido de que la mujer tenía que tener el poder ahí y creo que sí lo, lo discutí mucho con la actriz, con Sofía Félix y Sofía Félix, pues, también ella, para mí era muy importante lo que pensara ella, ¿no? Como mujer, o sea, bueno, ¿qué piensas de esto, no? O sea, no, bien, o sea, ella como, como ahí como actriz sin querer juzgar a su personaje, ¿no? O sea, ella lo entendió desde el principio que era una persona que tenía esta situación sexual, o fetiche, como se llame, y ella lo interpretó de esa manera sin, sin juzgarla, ¿no? O sea, creo que, creo que se trató de eso en realidad y, pero pues sí, es algo como que, ¿quién sabe si lo volvería? Ahorita yo, no sé si lo volvería a tocar del mismo tema, o sea, tengo mucho que no veo, que no veo Levanta Muertos y entonces no, como que ya no he querido pensar en eso porque me da cosa, ¿no? Como que, ay, güey, si vuelvo a ver una película y qué tal si en ese momento pensaba otras cosas, ¿no? Sí. Pero es que, claro que, claro que también es que la vi demasiado, ¿no? O sea... No, pues sí, tú le editabas, o sea, viviste años con ella y luego cuando estás en la promoción y todas las funciones que, digo, tú vos sabes que estuvo en cines también la movie, yo no me acuerdo dónde la vi, la vi en un cine, la vi acá en Tijuana, pero no me acuerdo si fue el 2015, 2014 o no sé. Estuvo en el 2016, en el... No, no, un festival. Fascine, fascine. Ah, entonces ahí la vi. Creo que fue 2013 también, me parece. Pues sí, ya tiene el ratillo ahí de eso. Y curiosamente, cuando la estaba volviendo a ver, me volví a dar cuenta como esta idea de las protestas, lo asocié mucho con las protestas de hoy, a pesar de que suena muy de hace siete años y tú, cuida que hablabas de que las protestas son importantes para ti, digo, esto ya estaba desde Levanta Muertos porque a raíz de la muerte de la señora, que se llama María Novaro, por cierto, entonces se me hizo interesante ese guiño ahí. Y, o sea, como la muerte de una persona provoca una protesta contra el gobierno, ¿no? Contra las instituciones, cosa que sigue siendo muy vigente ahorita en el 2020 y lo que mencionabas al rato, pues de que las protestas, o sea, parece que algo, aunque sea viejo, sigue pasando lamentablemente. Entonces, como no sé, de entrada el guiño, digo, ese del nombre y cosas que aún siguen estando, pues, vigentes, ¿no? A pesar del tiempo. Sí, o sea, mira, yo, pues sí, desde, o sea, es como que, pues sí, una persona fallece y en medio de una problemática social importante y aquí, este, y ocasiona, pues, que se prenda una mecha de algo que ya estaba ahí, ¿no? En ese sentido, pues, las, siempre ha habido protestas por las altas tarifas de luz en Mexicali, porque es un calorón y la gente necesita. Los aires acondicionados, ¿no? Todo el día, en el verano, sí, si no te mueres como el homi. Y, 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 y esas protestas existen, ¿no? Aquí nomás le agregamos el, la intersección, la ficción levanta muertos, pero, pero sí, o sea, es como agarrar una bandera, ¿no? O esta persona falleció por estas injusticias, lo vamos a, vamos a, a que, que no quede en vano, ¿no? Sí. Su muerte. Eh, y, pues, ni modo, lo tengo que decir si es cierto, en ese, en, como está planteado en la película, creo que sí hay como un poco de humor negro en, en la situación, entre la muerte. Sí, claro, eso se entiende, ¿no? El humor negro se entiende, pero lo que la situación se me hizo como muy presente, pues, ¿no? Ajá, y pues, y, ajá, sí, sí lo es, y aparte, pues, de hablar de María Novaro, que, pues, eh, para mí siempre, eh, pues, mira, son dos cosas, pues, como directora, pues, sí, la, la, la aprecio mucho, y, y dos, eh, pues, como suena el nombre, me encanta. Sí, María Novaro. María Novaro está, estaba, eh, es como un hombre que sí lo quieres gritar, ¿no? Así en una protestación. ¿No sabes si ella vio la película ya alguna vez o no? La verdad no lo sé, nosotros teníamos un, hice como un periódico de nota roja, que era lo que nosotros utilizamos para promocionarla, no sé si algún día lo viste. No, no me acuerdo. Y, y, por ahí, por ahí yo tenía uno. Y, y, y ahí le, y ahí pusimos una nota, ¿no? Frente de María Novaro por una tariza asusta de luz, y supe de alguien que, ay, la tenía en el WhatsApp, me mandé una foto, pero no, nunca pensé, nunca sé lo que pensó de eso, ¿no? Sí. No, pero sé que, al menos todas las personas que saben de cine, les llamo, les va a llamar la atención que esté, que esté su nombre. Y, por ejemplo, digo, como hablando de la evolución de la movie, yo creo, yo sé que es la pregunta que te voy a hacer, pues la respuesta va a ser no, pero de que si alguna vez te imaginabas que tu guión iba a tener una nominación al Ariel, pero, o sea, ¿cómo viviste tú ese proceso cuando entra en la categoría junto con otras movies más mainstream? Creo que nosotros los nobles y Tercera Llamada eran las otras dos que estaban en guión adaptado, perdón, y que tu película estuviera también ahí, que no ganó creo, pero este, ya la nominación dicen que vale por sí sola. No sé, si tuviste chance de ir a los Arieles o desde lejos viste, ¿cómo, cómo viviste esa experiencia? No, sí, sí, estuve allá. Estuve allá en los Arieles y, y pues, no, pues sí, uno no se espera eso, pero, pero lo aquí, lo, lo, lo curioso, pues, ya que te nominan y eso, pues, es como un, un espaldarazo de decir, ah, qué fregón que están tomando en cuenta, ¿no? O sea, para, sobre todo alguien que está, de los que estamos afuera de la, de la Ciudad de México, que al fin de cuentas, por una u otra cosa, pues sabemos que, bueno, es un círculo muy pequeño el cine en México y, pues, todos terminan conociéndose porque, o porque tal maestro, que es director, te dio clases en la escuela, en el CUEC, en el CCC y ahora es jurado del Festival Este, donde también estuvo en película y, y es jurado en Ariel y así, ¿no? Entonces, este, lo que te quiero decir aquí es de que, de que lo sentí como un espaldarazo, pero también lo que me dio mucho gusto fue que, con muchas películas de las que estuve festivaleando ese año, el año anterior a los Arieles, estaba nominada, entonces estuvo fregón eso, o sea, en esa, en esa ceremonia, en premiación, ganó Quebranto, con mejor documental de Roberto Fiesco, estuvimos también en muchos festivales juntos, No quiero dormir sola de Natalia Beristán, creo que ganó uno o dos a los Arieles, pues, fue mejor actriz, este, y, entonces, como era eso, ¿no? O sea, cuando ya llegué a, a los Arieles, estuvo, padre, que las personas o cineastas que estuve conociendo en los festivales, todos nos volvimos a juntar ahí y era como ya una, algo más celebratorio que en realidad de quién iba a ganar, ¿no? Como que, ah, bueno, llegamos aquí, ya para hablar, entonces también ya tenía yo un distribuidor, y también estaban contentos los distribuidores, ah, bueno, te nominaron y todo, qué fregón, está distúcido. Que la distribuidora es Alphaville, ¿no? Ellos te distribuyen en Estados Unidos también, o no? Ellos distribuyeron acá, me distribuyeron, estuvo un tiempo la película acá en el cable, Sí. Entonces ellos hicieron como esa conexión. Porque vi que en inglés, ajá, en inglés se llama Deathstrokes, ¿no? La, la movie. Y te iba a preguntar cómo se dio ese título, o sea, si era por la distribuidora, o era tú, o se lo puso el canal, o alguien más le pone el nombre. Creo que le cambié como tres veces en inglés, pero nunca pude encontrar nada que se acercara a Levanta Muertos, ¿no? Sí, eso. O sea, Deathstrokes, y luego que, ¿qué es lo que me puse? Dead of the Ordinary, alguna vez le puse en un festival. Como que cada festival le cambiaba el nombre cuando te pedían mandarla. Ah, bueno, tu título en inglés, ¿qué le quieres poner? Incluso creo que me arrepentí de no haberle puesto, ya nomás de pura cura, le hubiera puesto Homie of the Dead. Creo que hubiera sido un mentir. Como Juan of the Dead, ¿no? Ándale, Juan of the Dead, pero aquí Homie of the Dead. Y, y, pero pues ya nunca, nunca lo puse, pero ya nomás es pura, es pura ondeada de uno, ¿no? Al fin de cuentas, le dicen Levanta Muertos, o uno que otro camarada Levanta Muerte, o bueno. Raising the Dead, pues que es literal, sería como Raising the Dead, pero. Raising the Dead, pero sí, siempre se nos hacía como que. Es como la de Scorsese, ¿no? Bringing Out the Dead, no tiene como. Se nos hacía como una película de terror, pues. Entonces, como que sí era un poquito. Pues Levanta Muertos, yo no sabía nada de ella. Yo la escuché mucho como en festivales de género, creo que en Mórbido, no sé en qué festival estuvo así. Entonces, o alguno de género, y dije, ah, pues, es una película de terror, ¿no? Ya cuando la ves, dices, no, tan, no es tanto de terror, es otro tipo de terrores, pero no, no tiene los, pues no es de eso, ¿no? Elementos. No, no, no es el género. Pues entonces, se dicen, pues no sé, se me ocurrió, pero me gustaba la palabra compuesta y así, pues fue como, como nació y así se quedó. Y digo, a lo mejor ya con esto podemos ir a empezar a cerrar la entrevista, pero te quería preguntar sobre esto del Ariel, de que entonces, de algún modo, ahorita que ya trabajas en tu segunda película y escribiste tu segundo guión, que se está haciendo apoyado y va a meter en producción, o sea, hay como alguna especie de presión de decir, ya tengo, pues con mi primer movie, llegué hasta Los Adieles, nominado. Si tienes como ya los stakes de que tienes que ganarlo, o hasta los Óscares o cosas así, película internacional. Ahora tenemos que llegar al Fantastic Fest. Fantastic Fest. Eso sí lo veo, lo veo viable. Digo, la de Vuelven, por ahí anduvo la de Isa López. Sí, no, pues es un decir, ¿no? A fin de cuentas, pues, mira. Sí, pero no, no, yo creo que uno no piensa así porque, porque al fin de cuentas, lo que te das cuenta es de que una nominación, sea de Ariel o algún festival, algún premio, al fin de cuentas es si le estás gustando a alguien, si le estás agradando a alguien, o sea, para estar en un festival, pues le tienes que agradar programador, o pasas por el filtro de los programadores y eso, y, ah, bueno, si le gustó aceptar programador, pues por eso terminaste ahí, ¿no? O sea, y si terminaste nominado al Ariel, pues bueno, no es porque sea mejor o peor que otro, simplemente, pues hubo un apoyo ahí, ¿no? Varios potaron y qué bueno que te nominaron, ¿no? Por ejemplo, algo que sí ha estado, ha estado chilo, ha estado chilo, chilo es de que a raíz de esa nominación abrieron, no soy miembro de la academia, pero hacen convocatoria cada año para los que quieren votar para las películas que van a ser nominadas al Ariel y después para las que van a ganar, entonces yo he estado, pues, viendo todas las películas, ¿no? Como andan el visionado, y ahorita que, pues, que no estoy viviendo en México, pues sí, he visto así, me agarro así esa de tres, cuatro películas diarias, y una tras otra, una tras otra, y qué fregón, o sea, tanto cine mexicano tan diverso, y lo único malo fue que el año pasado que Roma ganó todo, así como que no manches, o sea, yo voté por todas estas películas. Por museo, yo me agoté por museo porque era una de mis favoritas, las niñas bien también, y dije, fue el año de Roma porque Roma va a opacar como todas estas pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, museo y las niñas bien son un poquito grandes, pero se me hacían mejor en muchos aspectos, bueno, no mejores, pero Roma, pues, para mí es gringa, ¿no? O sea, para mí es producción como México, Estados Unidos, se me hace como injusto que esa película le robara Spotlight a movies 100% mexicanas, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, o sea, museo, las niñas bien, Bayonetta, o sea, son películas que a mí me gustaron mucho, y pues sí, o sea, las di y lo voté por ellas, y así todo, y pues sí, les robaron el Spotlight, pero también este, algo que también se opaca en cierto sentido es de que, pues ves ahí como una diversidad, este, diferentes signos mexicanos, o sea, está padre eso, y pues por Roma como que la gente ya no más, pues se enfocó como si, Yalitza, eso no es actriz, y, y oh, blanco y negro, siendo que salen películas de blanco y negro mexicanas todos los años, pues, y esto, ¿no? o sea, pero bueno, o sea, ya, ya eso también, pues es como lo que, a lo que le dan difusión, ¿no? a algunos, los medios, pero, pero sí, o sea, ha habido muy, muy buenas películas, y, ah, incluso ese año nominaron a, de la infancia, que se había hecho muchos años antes, pero apenas la, sí, ahí apenas había salido, y la verdad también es una super película, pues incluso también así como que yo dije, eh, ¿por qué no nominaron a más cosas? o sea, esa, esa es una muy, muy buena película, me gustó mucho, y, ¿y qué de algún, sí? ¿no, qué ibas a decir? Ah, no, te digo, que ha sido de las ventajas, pues de haber sido nominado a Ariel, que ahora tengo oportunidad de, de, de ver muchas de las películas, ¿no? y pues también para este año también ya, ya he visto un buen. ¿y hay alguna que nos pudieras adelantar, así como una recomendación que no hayamos visto, o que vayamos a ver eventualmente, si es que te dejan, o puedes dar el título? sí, sí, por, eh, por ejemplo, ¿cuál vi? Eh, Familia de Medianoche, este documental. pero esa ya salió por ahí, ¿no? Creo que está en Amazon o algo así. Pues es que como no sé, ya no sé. Ah, ok, 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 pensé que era como de este año, pues, ¿no? Pero sí, está en Amazon en México, creo. Está en Amazon. Sí. Ok, no, pues les recomiendo Familia de Medianoche, es una muy buena película, y una película que no la quisieron, ok, digo, para que te nominen a la Ariel, tú tienes que, eh, mandar tu, inscribir tu película, Ajá. O sea, no es como que la que a mí me ve todo el cine, todo ese producto, sino que primero los realizadores la tienen que inscribir, y una película que no se inscribió, pero la verdad sí la recomiendo, la de Rencortatuado, no sé si tuviste. Ah, no la he visto, pero sí el título lo he visto por ahí dando vueltas. Está en Netflix. Ah, Simón, de hecho es cierto, ahí vi el póster. Está en Netflix, y pues tiene, ahí es, creo que, creo que vale la pena, es un tipo de cine algo diferente, pero también es parte de esto, como de muchos cines mexicanos que existen. Pues ahorita andando mucho dando vueltas, la de Ya no estoy aquí también, ¿no? Que se estrenó en Netflix, y. Sí, pues no la he visto. No, yo tampoco, pero ahí la tengo todavía pendiente también. Y creo que de algún modo es como, luego del cine mexicano, el cine comercial, o siempre se cree que se hace solo un tipo de cine, pero todos estos títulos que mencionas, pues es como siempre la idea, la invitación de que mantengan, este, pues la vista abierta, porque pueden ver películas, y la ventaja es que muchas ya están distribuidas. Digo, tu película Levanta Muertos, yo la vi en Cine Police Click, y dije, pues, o sea, dije, pues ya se pueden ver, pues, ¿no? Entonces eso, es algo que quizá años atrás no se podía. Y pues... Sí, Cine Police Click, o filme latino, creo que también anda por ahí. Y ya nomás para, ¿sabes qué? Me acordé, no es porque, porque ya vamos a cerrar casi la entrevista. Sí. Al principio que estabas hablando de las películas hechas en Tijuana y eso, me acordé de la de Los Hamsters, que también, pues, es como que algo tijuanense, pero que no toma, toca los temas así de frontera, violencia, etcétera, ¿no? También como si, también algo, algo regional y con lo que te puedes conectar, ¿no? De alguien que vive ahí en Tijuana. Sí, es que he visto, he visto un montón de películas de que, pues, no voy a decir los títulos para no créame más enemigos, aunque ya están mis reseñas, por ahí regadas, ya las pueden ver si quieren, ¿no? Pero, que no me gustan, o sea, y son situadas en Tijuana, pero es cliché tras cliché y me, o sea, me molesta un poco, ¿no? Casi como, a pesar de que soy como el, también me gusta criticar mucho mi ciudad, pero siento como esa admiración, tipo, este, como decía esto hace rato de Scorsese con Nueva York, ¿no? Woody Allen con Nueva York, de que, o Tarantino con Los Ángeles, ¿no? De que, pues, al fin y al cabo es la ciudad donde crecí, pues, es una relación amor-odio, ¿no? Sí, pues, nomás digo, pues, Miguel, gracias por tu tiempo, por dedicar aquí una, una hora de tu tiempo a, a Cotorreo, para hablar un poco, pues, de Levanta Muertos, tu, tu primer movie, que como digo, ya la pueden checar en, en plataformas y todo el rollo, y pues, que estemos a la, a la expectativa de tu próxima película, Hombrecito, un western, que es uno de mis géneros favoritos, ¿no? Desde que anuncié, vi esa nota, ese anuncio, y que he visto como las imágenes que está compartiendo Facebook, acá como moradas, no sé, la simbología del morado, pero supongo que habrá que ver la película, pues, me emociona, porque de entrada no vemos ya casi westerns en México, ¿no? Y luego un western, y toda Mexicali, en mi estado, pues, todavía más curada, y que estás hablando de un hecho histórico, que a mí también me fascina mucho, la historia de aquellos tiempos, las misiones, ¿no? cómo se instalaron las primeras comunidades americanas, ¿no? O de acá del norte, pues sí, hay varios temas ahí que me llaman la atención, entonces, pues está, hay que mantenernos ahí a la expectativa. Sí, gracias, pues yo tengo altas expectativas, espero cumplir mis propias expectativas, y ya, y ya veremos qué les parece, pero, pero sí, la verdad, sí, estoy muy, muy emocionado con este, con este proyecto, o sea, tiene muchos elementos que, que me, que me motivan muchísimo, o sea, como experimentar, o, o pensar cómo fregados lo vamos a resolver, ¿no? Nomás. Oye, pues recoméntame algunos westerns, ¿no? Por ejemplo, yo he estado viendo, algunos westerns, vi una que se llama Los Marcados, que están de Antonio Aguilar. Ah, eso no la he visto, fíjate. Está muy, muy curada. Hay una en Claro Video, que se, bueno, no sé si en el Claro Video, exista allá, o lo tengas allá, pero, que se llama Las Víboras Cambian de Piel, con Jorge Rivero, Rogelio Guerra. Sí la vi. Ah, sí. Sí la vi, pero acá se llama diferente, Las Víboras Cambian de Piel, también está curadilla. tiene como Snake Eyes, o algo así, tiene un título medio extraño, o Guns, Guns and Barrels, o no sé qué nombre tiene. algo así, Simón, 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 Simón. Me gusta mucho como esta idea de, por eso me gusta también la de, esa del, cuando hablábamos de la de Clint Eastwood, la segunda parte, me gustan como estas movies, donde son diferentes personajes, que los reúnen como en las circunstancias, y tienen que defender como algo, un pueblo, que es como de Wild Bunch, de ahí se lo piratearon acá, pero, esa, esa me gusta. Hay otro mexicano, que se llama, no es tan Western Western, pero, el protagonista es un vaquero, que se llama El Jinete de la Muerte. Oh, no, eso también está en claro, no lo he visto. en claro video, que supone que es, un vato que, es como mujeriego, y es como el prototipo de mexicano, pero se muere, y hace un pacto con la muerte, que lo hace que regrese a la vida, siempre y cuando, le lleve como otros muertos, ¿no? Pero cuando regresa, es como el Ghost Rider de Marvel, no más que en lugar de moto, pues es un caballo, pero es una calavera, arriba de un caballo, y, como que en lugar de, de él morirse, pues le lleva como almas, bueno, mata gente, para que, es llevárselos a la muerte, ¿no? y hace un trato con ellos, entonces está, está, está suave, no está tan suave, creo que el concepto está más suave, que la ejecución, pero, ajá, pero es bueno ver así, a mí me encanta ver eso, está chingón, suena bien, suena bien, ¿qué otro? En claro video, digo acá en México, en claro video, tiene varios westerns viejitos mexicanos, entonces, por ahí podrías, cuando andes por acá, o no sé si entre allá también, puedes sumergirte, y calarle, me ha hecho un clavado, o, consigue un VPN acá, de acá, pues sí, de hecho, VPN de México, así le he hecho para ver film en latino, al revés, VPN de México, y así ya puedo ver películas de allá, yo he querido conseguir uno, pero para al revés, para ver Shutter, porque acá no entra, y yo envidio mucho, pues como soy mega fan del cine de terror, pues he visto que con VPNs puedo, pues, agarrarlo acá, pero no, no lo he hecho, porque pues cuesta todo eso, ¿no? Porque ocupo pagar el VPN, y aparte pagar la, la suscripción de, de Shutter, pero bueno, yo te iba a preguntar a ti, si había una movie, en general, gringa, o de cualquier género, que hayas visto este año, que sea como tu favorita, hasta el momento, una movie nueva, ¿no? Que tú digas, ah mira, esto es una movie, del 2020, que, que está suave, o del 2019, puede ser, ¿no? O sea, no tiene que ser. Sí, 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 o sea, como cuál es la movie nueva, que más te ha gustado, algo así. Sí, es que me he estado poniendo, puras, mexicanas, puras movies viejas, no, no, sí, la neta, 2020, o en cines, ¿te acuerdas que fue la última, que viste en el cine? Hace, pues todos vimos la misma, yo creo, ¿no? Salvo que no haya sido este año. No, no, sí, sí, fui. Fui a ver, el hombre invisible, ¿no fue esa? No, fui a ver Trolls, tengo, tengo dos niñas y, pero la fui a ver hace poco, porque abrieron un driving aquí. Autocinema, Simón. Un autocinema, y fui a ver esa movie, pero, a ver qué estaba pensando. Dame un segundito, a ver, güey, porque los movies que he estado viendo, la neta, guacha, oh, sí, mira, vi la de Monos. Monos. Esa no la he visto, pero está en Netflix esa. Ajá, es una película colombiana, está en Netflix, está fregona, sí se la recomiendo. Monos. La tengo en mi queue ahí, pero no la he tocado. Alejandro Lández, es el, es el director, uno de los protagonistas, Monos, y, 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 Y sí, la recomiendo. Recomiendo Monos. Creo que sería una buena opción para el cine. Una vez que me estaba acordando que en realidad he estado viendo películas de Ejército que son famosas porque no las he visto. Como El Enigma de House per Couser. El Enigma de House per Couser. Nunca la he visto, fíjate. Lo que conozco de Ejército casi es como de los noventas para acá. Ah, bueno. Pues tiene esa Cobra Verde. La de Boisec. Entonces, como que me he estado engranando con eso de Ejército. Luego volví a ver Blue Velvet y me quedé así como que ¡Ay, güey! Muy curada porque ya ves que ahorita están muy de moda las series. Y luego de modo mal porque puse mucha oferta. De series y todo. Y de moda digo porque mucha gente, ¡Ay, ay, tal serie, tal serie! Sí, yo casi no veo series, por eso no te pregunté de series porque pues digo, ni las voy a ver. Yo prefiero ver una movie, así que... Ajá, creo que estaba viendo con mi esposa la de la... ¿Cómo se llama? La Casa de las Flores tercera temporada. Ajá. Entonces, ella la estaba viendo y yo vi como un capítulo y medio y dije ¡Ay, la madre es! ¡No manches! Y como que no pasaba nada y no pasaba nada y siguen aquí como dando vueltas. ¡Ah! Y en ese entonces vimos la de Relatos Salvajes, la película argentina. ¡Ah, eso está en chingona! Ajá. Entonces tenía el DVD y no la había visto. Y la puse. Y dijimos, ¡No manches! ¡Qué diferencia! O sea, que estamos esperando media hora, una hora o dos horas a que pase algo. Sí. Y esta pinche película ¡Pum! 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 Es por eso que no me gustan las series porque, o sea, por eso soy más fan del cine porque creo que aunque una película dure dos horas o dos horas y media, a veces los épicas, de todos modos están forzados a sintetizar todo, pues, ¿no? Que ni se diga las de 90 minutos, pues, es como tienes forzado a 90 minutos cuéntame una historia y ya yo decido si me gusta o no. Las series es como extender para, a mi opinión, por 10 horas, 13 horas, algo que, a lo mejor una película puede, es la capacidad de síntesis, pues, ¿no? Que a mí me gusta mucho del cine y las series, pues, no. Por más que digan, ¡Ah, es una serie cinemática! Y esto y lo otro. Digo, no, pero sigue siendo algo que dura un montón, pues, no, no. Si no me lo puedes contar en dos horas, no me interesa a mí, pero, tío, esa es mi perspectiva. Sí. Es que yo digo que, pues, no todas las historias están para contarse en series, o sea, o sea, no te da, pues, no te dan ni los personajes. Luego, más ahorita que, por ejemplo, todas las series son, se les robaban el modelo a las telenovelas, pues, antes la novela era de que, y se quedaba cliffhanger y al día siguiente tenías que ver la continuación y toda la semana. Antes las series, como una de mis series favoritas de toda la vida, la de X-Files, ¿no? Y esa, cada semana era una historia, empezaba y terminaba y era un misterio y, pues, ahí quedaba, ¿no? Igual la de Alias, de J.J. Arons, me gustaba mucho y era, cada episodio, se veía continuidad, un poco más, pero cada episodio era como un misterio, algo ahí que resolver. Pero ahora que todas las series todo está conectado y todos se quedan cliffhangers y todo así, digo, ay, no, no puedo ver random o los sitcoms, ¿no? Como Seinfeld y eso de que puedes agarrar el episodio que quieras, cuando quieras y no pasa nada, pues, ahora te forza que desde el principio. Y luego también una serie acá como que si ve otra toma de un dron voy a vomitar, o sea, ya también, eso también, o sea, sobreexplotan los modelos, pues. Sí. O sea, ya de que todo lo vamos a meter en serie y tienes que seguir ciertos parámetros porque obviamente también tienen una estructura que debes seguir una serie, pero pues no todo, no todo te da para eso, o sea, no todas las historias, no todos los personajes están lo suficientes, son lo suficientemente interesantes para quedarte, mantenerte atrapado por diez episodios. Y fíjate que curiosamente por eso me gustó la de Star Wars, la del Mandalorian, porque cada episodio era como su pequeña historia y dije, ah, este, si Disney siempre marca la pauta para todo, si Disney va a volver a traer de vuelta este tipo, la idea de series es que cada episodio es una pequeña aventura y pues ahora sí estoy a favor de que Disney haga eso, ¿no? Porque extrañaba mucho ese modelo, no sé si la llegaste a ver tú, pero en cada episodio era una aventura, ah, el Mandalorian hace esto, como Casas Recompensas, ¿no? Acá hace otra cosa, acá hace otra cosa. Si había como un hilo conductor, pero muy vago, pues cada episodio era su propio, propia misión y eso a mí se me hizo suave. Me trajo flashbacks de ese tipo de series, ¿no? del pasado. Ah, ok. Sí, pues la verdad no la he visto, mi hija, mi hijo, papá, la tienes que ver, pero pues no. Tú eres hater, eres anti-Star Wars. No, no soy anti-Star Wars, pues vi la, ¿cuál? La última. Ah, las movies, ¿no? Las movies. Vi las siete, sí, vi las siete en el cine, nada más por curiosidad, me cayó a ver que la copiaran en el episodio cuatro. Luego, ya había, no vi ninguna y luego ya salió la última, la nueve. Ajá. Y le dije, y pues mi hija quería ver, pues qué mal papá, ¿no? O sea, tiene once años y qué mal papá que no la lleva al cine a ver esas películas y pues todos sus amigos la han visto y así. Entonces, pues dije, bueno, pongamos en la ocho para entrar en la nueve. Entonces, ya las vi, Una back to back. Sí. Y, y pues bueno, no sé, o sea, he escuchado que el Mandalorian está mucho mejor, tengo entendido que está basado en una serie de películas japonesas, ¿verdad? Pues sí, bueno, no basado, pero ajá, pues es que es el arquetipo, ya sabes, del héroe solitario que también tiene en común con el Western, Los samuráis, el héroe solitario que va de pueblo en pueblo como Samurai Jack, ¿no? Resolviendo, ayudando, va a un pueblo y ocupan algo, pues les ayuda y luego se va a otro pueblo y les ayuda con otra cosa y así. Entonces, en ese sentido sí está como muy japonés el rollo, pero no, es hasta ahí, hasta donde llegan, yo creo las referencias, ¿no? Ah, pero he escuchado que es lo mejor, o sea, que de todo lo nuevo que ha salido de Star Wars que eso ha sido lo mejor. A mí sí me gustan las películas, digo, yo no tengo bronca, lo admito, a mí me gusta todo, ¿no? Aparte el sci-fi es de mis géneros favoritos también y yo no me clavo con que si tuvieron como mucho hate las últimas películas, sobre todo las últimas dos, pero yo siempre pongo en mi letterbox hablando de que a mí nomás ponme lásers, espadas y marcianos y naves y ya, o sea, pues para mí eso son las movies, ¿no? Poder vivir un rato en un mundo que no es el mío, a mí ya con eso me ganas, pues no, no ocupo yo que si el personaje y que si mantuvieron continuidad, eso. No, pues mira, yo no soy, yo no me calificaría como hated, yo nomás digo, pues no soy fan, entonces creo que algo que pasa es que cuando los que son fans de estas cosas así de hueso colorado, pues están como extasiados, ¿no? Está bien, o sea, pero entonces como no conozco, no podría yo opinar así a profundidad, pues es como decir, pues mucha gente le ha mandado al cine a recomendarle películas y llegan así como que Miguel, ¿por qué me dijiste? Sí, eso es lo malo, pues ha habido movies como la de Climax, la de Gaspar Noé o Madre, de Aronofsky, que yo salgo emocionado, digo, pero estas movies no se las puedo recomendar a nadie porque, o la de Suspiria, la nueva que hicieron, de ahí me gustó mucho, pero digo, no, esta movie, pues no sé quién recomendársela porque nadie le va a gustar, porque es mi estilo de movie, pero no es para las masas, ¿no? Sí, 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 pero pues ese es como, es como que, ya, ah bueno, y aquí yo lo que ando es con, tengo el, el Criterion Channel, otra cosa que debo robarme de allá del, con BP, eso sí, eso sí, te lo recomiendo, también he estado viendo algunas películas de Luña que no había visto, y la neta sí, como que digo, no, a la madre, esto está muy, esto está muy chido, o sea, sí, ahí todo lo que, todo lo que veas de ahí, está, está en fegón, o sea, y pues es, eso, yo, pues la neta, mira, yo la neta me meto en trips, o sea, me empecé a ver westerns y así, o me pongo según esta película, y, y me meto en trips en realidad, y yo creo que ya que se haga de este, de este hoyo, lo que pasa es que estoy terminando la última versión del guión, ok, entonces, ya ahorita en que se haga este hoyo, pues ya me, ya espero meterme en otro, ¿no? De, de otro túnel, como de películas que ver y todo. Y, y te afecta como ver movies, para cuando tú estás escribiendo, en el sentido de que, te preocupa el hecho de, y me estoy robando como escena, o no robando escenas, pero de que digas, esto se parece mucho a la movie que vi antier, entonces mejor ya no veo movies, porque no vaya a ser que, que me inspire de más, y, y. No, no, mira, ya, ya es diferente, no, o sea, depende la, yo creo que en el periodo que estés, o sea, mi movie ya está escrita, o sea, el 100, ¿no? O sea, está escrita, estructura, escenas y todo, como va a terminar, como va a empezar y todo, algo que estaba hablando con uno de los productores, y me dijo, ¿sabes qué? Le falta Weston a esta madre, y dice, ¿sabes qué? Yo dije, tal, es que tiene razón, entonces, yo sí he hecho investigación de Weston, y sobre todo ya he leído, bueno, lo que significan los Westons, y cómo cambiaron a través de la historia, ¿no? Entonces, por eso, diferentes estilos, pero, y temáticas, pero entonces, ya, yo, a ir analizando como los arquetipos del Weston, ya yo poder moldear ciertas cosas, porque también, uno como, como cineasta, dices, bueno, pues si ya esta cosa, si esa película, la voy a llamar un Weston, la voy a decir a cuando me vayan a entrevistar para Hombrecito Western, ah, este es un Weston, con comedia, y elementos así, pues que sí parezcan, o sea, ahí donde yo, contra, mi contraargumento de eso sería, por ejemplo, una movie que es considerada, Weston es el topo, y, pues ahora sí que, los de Weston, no, no sigue como muchos, bueno, sí sigue algunos, pero, pues es un Weston psicodélico, pues entonces, yo también creo que el creador, o el artista, debe tener esa libertad de, está ambientada en el 1800 tanto, o 1900 tanto, pero, es mi versión del Western, no, no debo apegarme necesariamente, a lo que la gente cree que es un Western, y tú puedes decir, pues sí, es un Western, porque todos traen sombreros, ya andan a caballo, pero, puede ser una exploración metafísica, y, como el topo, te digo que esa movie, para mí es, un ejemplo claro, de que no respetó muchas cosas, hizo su propia historia, pues no. Exacto, y también es una de mis películas favoritas, el topo, Alejandro Jodorowsky, sí, sí, nada más que en el sentido de que, de que no vaya a parecer como que nada más una película de época, bueno, o sea, o sea, sí, aviéntate, y aprovecha, algunas, o sea, ciertos momentos que ya estaban ahí, se pueden utilizar la convención del género, o sea, como, como eso, y también para mí, o sea, genuinamente, si yo hubiera estado explorando, y diga, ¿sabes qué? que esto no le queda a esta película, o a estas escenas no le queda, pues simplemente hubiera desechado la idea de llamarlo western, pero si yo estoy viendo como cierta riqueza visual y narrativa, digo, ah, pues qué fregón, o sea, digo yo, ah, bueno, mira, estos paisajes se pueden utilizar así, aquí en estos momentos, y también, este, contribuyen a la historia, y lo que siente el personaje, y cae dentro del género, o sea, es como, es como algo, algo así, ¿no? O sea, de todas maneras, hombrecito ya de por sí tiene sus ondeadas, o sea, sí también es como, como medio psicodélico, no tan ondeado como el topo, pero sí, sí va a tener sus, sus rollos así, y, y, y pues bueno, eso, eso más en nada es lo que, lo que he estado trabajando. El western psicodélico, creo que es un género también un poco olvidado, digo, fue muy de su época, ¿no? Setentas, sesentas y setentas, pero, a mí me gusta mucho como esta idea de revivir un poco eso, ahorita que habla de películas que filmaban en Mexicali, creo que hay un western que se llama Zachariah, ¿no? Zachariah, de que fue filmado, creo que en los desiertos de Mexicali, y creo que es un western musical así también, nunca lo he visto, más que imágenes y clips en YouTube, pero, ese es otro como esas movies que grabaron acá, y, pues, y que era, entraba en ese género. Bueno, pues lo, lo voy a buscar, o sea, que ahí hay el jinete de la muerte. Ajá. Y bueno, yo a lo mejor, digo, pues ya, te estoy diciendo muchas preguntas, pero, no, estoy, ahorita que estás hablando del proceso, o te preguntaba yo sobre la inspiración, si también te ayuda, porque por ahí me encontré unos tracks, que te, que te están componiendo para la película, ¿no? o no sé si en SoundCloud o donde los escuché, es escuchar, escuchar eso también, si te ayuda un poco, como para las secuencias, o inspirarte tantito, porque, es algo como muy de estos westerns de, de, ¿cómo se llama? De Sergio Leone y Ennio Morricone, de que a veces el score se componía antes de la movie, que uno pensaría que es al revés, primero hace la movie y luego el score, pero él lo hacía como para planear las secuencias más operáticas de la película, entonces, te pregunto si de algún modo tú también te estás funcionando de esa manera, de que escuchando las piezas que te están componiendo, te ayuda a darte como un panorama de cómo se va a ver, y cómo lo vas a filmar y todo eso. Detective Brihandle, siento su lado. Pues, tengo que, ahorita tenemos que hablar de bien en The Phantoms también, pero, ya que me contestes mi pregunta. Ándale, este, oye, eh, sí, mira, lo que pasa es que Dante Ojeda, el compositor de la música de Hombrecito, él se ganó el PEGDA para componer la, la música, y pues, eh, la forma como lo hizo fue, ya tenía el guión, y, lo decidimos, él le compuso una, una canción, ya sea algún personaje, o algún momento de la película, más o menos por lo que estaba escrito ahí, entonces, al fin de cuenta, bueno, y también ya teníamos muy claro que queríamos que fuera con, con música de cuarteto de cuerdas, que la verdad, este, pues la verdad es una música que a mí me fascina, y, y con elementos de blues, y, o sea, combinar eso, y bueno, es un western, ¿no? entonces, eh, ahorita, incluso, en esta última pasión de que le estoy dando el guión, ella ha estado escuchando, eh, lo que compuso antes, la verdad, compuso demasiada música, o sea, creo que tengo más de una hora fácil, hora y media de música, que este dato se puso a componer, entonces, él lo que hizo fue que hizo la partitura, la mete a un programa, le, le asigna instrumentos, y entonces así ya la puede escuchar, yo, porque yo no soy, no soy músico, podría yo leer la, la partitura, pero entonces, eh, yo, pues me la imagino, y también ya de toda esta música que hizo Dante, lo que estaba hablando con él el otro día, es de que, a cómo estaba escribiendo, yo ya digo, ah, estaba para aquí, estaba para allá, yo, yo sin ya ver los, sí, los de cada track, y también algunos digo, bueno, a lo mejor esta, no va a quedar en la película, o quién sabe, pero, pero hay ciertas que digo, no, a huevo, esta tiene que ir, o sea, es exactamente lo que, lo que yo siento, además de que, que lo que tenemos ahorita, pues es una simulación de computadora, que se escucha bien, pero pues obviamente, yo me estoy imaginando, pues el feeling, que le da un cuarteto de cuerdas, y, y también, el, los elementos del blues, que le queremos inyectar ahí, a la interpretación, o sea, eso, eso también, este va a ser algo, un proceso muy fregón, o sea, es una, a mí, pues mira, que tengo, pero unos cuartete, sí, sí, que estos datos, este, cada disco es como otro universo, y, y, y pues eso es, ¿no? O sea, es, es crear algo muy particular, y la verdad, un cuarteto de cuerdas, tiene como mucho que, que ofrecer, y, y, y que añadirle, y también de la música de la película, algo que he estado escuchando yo, como que me alimenta, así como la imaginación, es el, el blues de los años 30, y así, este, Robert Johnson, y eso, entonces es como que, me pongo, me pongo a escuchar esas rolas, y digo, ah, bueno, eso es como el feeling, aunque era como el delta, de allá en Mississippi, y todo eso, pero bueno, es la época acá, en Mexicali, y estaba cerca de los tiempos, de lo que se ambienta la movie, entonces eso tiene sentido, incluso, ¿no? Sí, 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 exacto, entonces, sí, o sea, la verdad, la verdad que el proceso creativo, sí es fascinante, pues te lleva como en muchas, a muchas vertientes, ¿no? Y eso que para mí, esto no ha comenzado, ¿no? O sea, apenas, estoy con Lillón, y estamos tomando algunas decisiones de locaciones, y eso, pero, o sea, bueno, tengo en mi mente, pues en mi cabeza, algunas cosas que quiero, y quiero lograr, y todo eso, pero, o sea, nos queda, o sea, como que estamos apenas al, llegando al principio, para empezar a correr el maratón, eso es como que apenas la preparación, sí, para llegar ahí. Y por ejemplo, para Daniel, las composiciones, o sea, tú le diste como él sugerencias de ciertos scores de ciertas movies, o él solito llegó con su trip, o porque a lo mejor también conoce el género, o cómo funcionó esa dinámica. No, Dante, Dante se llama. Ah, Dante, perdón. Sí, este, no, para Dante, mira, él también le gusta el cuarteto de cuerdas, hay una, hay un disco que se llama Black Angels, de Kronos, que el compositor es, se me pedía Kron, y que es el tipo minimalista, entonces teníamos eso como base, y teníamos el blues, del Delta, él es músico de rock, entonces, entiende muy bien esto del blues, y él fue uno de los compositores de la música de Levanta Muertos, y ya con eso nos fuimos, simplemente con eso, y bueno, él me mandaba las maquetas que aquí iba componiendo, y ya yo nomás pues, pero bueno, o sea, la verdad, yo pienso que, pues yo estoy fascinado con lo que él ha hecho, entonces estoy muy contento, claro que te digo, mi visión va de que bueno, esto es computadora, con la orquesta y todo el rollo, y yo da un cuarteto que le meta feeling, que sea capaz de tocar esto, porque la verdad, si tiene su grado de dificultad, pues va a ser otro rollo, o sea, más que nada, eso es como ha sido nuestra, nuestra colaboración hasta ahora, sí, y bueno, y ahora sí, a lo mejor ya para cerrar, te pregunto, ¿qué onda? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Viena en The Phantoms? Porque por ahí me acordé de tu comentario, de que es una movie que llevamos también casi, desde que salió Levanta Muertos, llevamos que la movie se filmó, y que sale, y que no sale, y finalmente sí viste el tráiler, ¿no? De que ya sacaron un tráiler. ¿Pero reciente? Sí, sí, ¿qué salió? Salió como a principios de junio, de que el 30 de junio ya la lanzan a BOD, o sea, fue como coincidencia cósmica, o alguien oyó el programa, que no lo dudo, y dijo, ah, ya tenemos que sacarla, porque un güey en Tijuana nos está presionando, no hay llamero, pero sí, sí, busca ahorita que termine este rollo, busca en YouTube, ponle bien, pues ya te salen un chingo, ¿no? de tráiler, y este, y es el oficial, ya con música, y pues se ve el cast y todo el rollo, y ya pone, sale al final 30 de junio, BOD y otras plataformas, y yo dije, ah, mira, pues ya, ya la vamos a ver, igual te invito a poner un review de la movie, ¿no? Estaría suave. Es lo que te iba a decir, tenemos que acá, sí, 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 pues mira, qué curada, Porque para mí es una gran coincidencia cósmica. Sí, yo también lo vi así. Y luego se juntó con que salió el trailer de Coco Loco, la nueva película de Gerardo Naranjo, y luego tu podcast, mira, yo también soy de esos también, ¿no? De que, ah, a mí me gustan mucho las películas de Gerardo Naranjo, entonces como que me da por temporadas, ¿no? Entraba, ¿Quién anda Phantom? Sí, esta madre con... Varias cosas de las que publicaste en tu podcast, son cosas que también yo había encontrado, ¿no? sí. Claro que, que dije yo, bueno, pues fue ese detective de Brihandas, porque ahí sí que, entre entrevistas de las actrices de otras películas, y así ya, ya sacaste como, como otras frases, o otra información recopilaste, que ahí sí ya, pues ahora sí que investigación exhaustiva, y, eh, pero pues sí la estoy esperando, la verdad sí estoy un poco decepcionado, en el sentido de que el mismo Gerardo Naranjo, por alguna cuestión, yo creo que ya viendo la película, a lo mejor ya podemos hacer nuestras deducciones, el por qué se tardó tanto, por qué se enojó, a ver si sale él a declarar algo, ¿no? De que... No, y no creo, porque hizo tour de entrevistas para Coco Loco, ahorita que estuve en festivales, yo vi unas entrevistas de él, y no menciona de nombre, como que se resiste a mencionar de nombre, nomás dice, tuve una experiencia en Estados Unidos, pero luego hice Coco Loco, y así, como que no dice él, y la productora en su Instagram, pues no pone, o sea, ya están promoviendo la movie, pero no pone por ningún lado, o sea, al final en los créditos sí sale Gerardo Naranjo, pero yo pienso que es algo de la DGA, ¿no? De que ya están forzados a, a dejarle el crédito de director, porque se la hizo, ¿no? Independientemente que haya metido en broncas, pero pues ahí sí, no sé, fíjate, tampoco. No, incluso, no, el crédito de director no se lo pueden quitar, y además que es peor para, para una productora si se lo quitan, pues, o sea, bueno, que hemos visto. El Alan Smitty, ¿no? Que se lo pueden poner ahí. Sí, exacto, pero sí, se ha sabido que es peor si se lo quitan, pero pues sí, o sea, no sé qué gacho, y uno piensa, no sé, como que uno también esperando tanto tiempo, ya no sabe qué pasó, y pues no, este, qué fue lo que salieron de broncas, pues, este, yo me acuerdo que hace, hace muchos años, tuve oportunidad de, de ver a, al Gerardo Naranjo, y como que sí le, estaba hablando de, voy a explotar, y, ajá, en ese entonces me acuerdo que, que decía, oye, pero pues esto, como que no le había ido muy bien en taquilla, decían, pero qué quieren, eso ya es como R.B.D., ya, o sea, como que también ya, este, a veces reniega un poco de lo comercial, o de lo que, pero, eso es lo que me sorprende, o sea, reniega de eso, pero es bien que dirigió episodios de Walking Dead, y cosas, la serie de Narcos, o no sé qué más hizo, y digo, o sea, cuando te conviene, estás en contra, y cuando te dan chamba ya, pues, o sea, no, a mí no me gusta eso, o sea, mejor di, pues todo se vale, o no digas nada, pues no, o sea, no, sí, qué tal que me ofrezcan una movie de Star Wars, borra tu problema, ajá, borra tu problema, ok, no, 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 mira, tienen razón, pues sí, o sea, uno, yo sé que, que varían las circunstancias de cada uno, pero, pues yo creo que, pues sí, va a haber un super pleito ahí, y pues el vato también dijo, no, pues ya, me voy con, ahorita que coloco lo hizo en 16 milímetros, y, con Noé Hernández, o sea, sí, la hizo ya con su, con lo que conoce, pues, cuando esto era como su break, creo yo, al cine americano, y con buenos, o sea, todos son buenos actores, Dakota Fanning, Zoe Kravitz, Evan Richelwood, que ya está en Westworld, o sea, pues eran como estrellas, que en ese momento, a lo mejor apenas estaban, como Zoe Kravitz, creo que todavía no despuntaba al 100%, y Evan Richelwood tampoco, aunque ya eran conocidas, pero, apenas estaban como en, en Aschonber, tal, también, pueden ser también como, pueden ser también como algunos directores, que, pues no les va, como que no tienen muy buena experiencia, o no son 100%, no son satisfacios al 100%, el estar trabajando en un esquema gringo, pues, en el sentido de que, por ejemplo, Wong Kar-wai, que hizo su película acá, y algunos otros directores, que vienen de fuera, y trabajan aquí, al fin de cuentas, este, salen de pleito, y pues sí, este, a veces es algo temerario, ¿no? O sea, cuánto te pueden llegar a presionar, algunos productores que tienen la feria, o, no, pues esto, vuélvelo a grabar así, porque no nos gusta, no nos convence, no se va a entender, está muy violento, este, o sea, no sabemos qué pudo haber pasado, pero, pues, pero sí, sí, pues mira, me das una muy buena noticia, porque sí tengo muchas ganas de, de verla, este, bien anda, Phantoms, ¿qué te, y a ti qué te pareció Miss Bala? Siendo que, todo un mal lugar en Tijuana, y, y todo un tema conocido. Pues me gustó en el momento, cuando la vi, y hace poquito, la volví a revisitar, cuando iba a salir el remake, como para compararlas, y extra, o sea, extrañamente esa movie, sí me gusta, a pesar de que tiene ese, ese tema, pero me gustó la manera en que Naranjo, pues de algún modo, quiso hacerla como de acción, pero, lo que me gustó más que nada, es que todo el tiempo, es la experiencia, pues de, de la protagonista, ¿no? como, como poco a poco, le van pasando, como un montón de cosas, y aunque tampoco me gusta, como ese cine así tan, como tan sordido, de que, al personaje, todo le sale mal, y todo le pasa mal, y, bueno, y en el caso de ella, pues que abusan de ella, y la violencia, y le matan gente, o sea, no me gusta, pero creo que Miss Bala, por alguna razón, sentí que todos los elementos, estuvieron, bien planteados, y creo que a lo mejor, también me, como que influyó el hecho, de que el remake, no me gustó para nada, que a lo mejor, la vi con mejores ojos, la versión original, porque el remake, pues ya que parece, más como videojón, pues ya tiene otros, se quiso ya todavía, más por la acción, pero las actuaciones, aunque a pesar de que son actores buenos, se me hicieron medio, medio chafitas también, pero pues, yo creo que es la que más me gusta de él, pero voy a explotar, la de Dramamex, o sea, sí, como que me gustaron, en el momento que las vi, no sé, no las he vuelto a revisitar, en muchos años, pero cuando las vi, se me hacía como algo diferente, a lo que se estaba viendo, en aquel entonces, mira, Dramamex me gustó mucho, sí, y Misbala también, Misbala también, no, sí, también me gustó, sí, Dramamex la vi en el cine, me acuerdo, eso es todo fregón, yo no me acuerdo, creo que en DVD, en Blockbuster o algo así, en aquellos, pues ya tiene, más de, como casi 15 años, si no es que más la movie, le voy a explotar, la vi en el cine, y no me acuerdo, o sea, la vi, y no la he vuelto a ver, yo creo, este, que más, Misbala también la vi en el cine, y pues Coco Loco, habrá que ver su experimento, y pues bueno, pues yo creo que ya con eso, podemos darle, cierre a esta entrevista, que más que entrevista, era un cotorreo, pero para mí, eso era, esa era la intención, Sí, Lome, que pues gracias, y qué bueno que nos podemos conocer aquí, ahorita, virtualmente, Así es, nomás este, menciona, pues lo del cajón, ya te lo sabes, ¿no? Como alguna página, o algo donde la gente pueda seguir noticias, o información, ya sea tuyas, de tus movies, o de tu productora, no sé, lo que gustes compartir. Sí, bueno, si quieren, seguir viendo, qué es lo que pasa con Hombrecito, creo que tengo un teaser por ahí, está en, hombrecitofilm.com, ahí está la página, y, creo que en el Facebook, tenemos Hombrecito Film, ahorita en realidad no, hemos subido una que otra cosa, pero no la tenemos muy activa, a lo mejor ya cuando estemos en la, etapa de rodaje, estará algo más, actualizado, ¿no? Y, y, en el Twitter estoy como Miguel Film, y también en, en Facebook, Miguel Films. Tú sabes que, sí, que te apoderaste del Miguel Film, ¿no? Porque imagino que hay muchos Migueles, que hacen films, entonces, el Miguel Film suena como, el original, pues no sé, Miguel Film. Les gana todo, les gana a todos, antes de que, antes de que los cogieran. les gana, les gana,